Amados hermanos, Dios les bendiga en este día. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos concede de estar en este lugar. Aleluya para alabar su nombre y glorificarle. Vamos puestos de pie, vamos a tener una oración para presentar al Señor primero nuestras vidas una vez más. Y luego presentar todo lo que vamos a hacer en este servicio. Aleluya, bendito Dios y Padre Celestial en esta hora. Te pido que tenga misericordia de mí y de nosotros y de todos los que estamos aquí, Señor. Perdona nuestra falta, Dios mío. En este día nos ponemos delante de tu presencia, dándote gracia porque tú has sido bueno con nosotros. Y porque te ha placido, Señor. Aleluya, oh Dios, te ha placido, Señor Jesús. Que estemos aquí, mi Dios, para adorar tu nombre, Jesús. Aleluya. Para inquirir en tu santo templo, Padre amado. Gracias, Señor. Bendice todo lo que vamos a hacer en este día. Mira a los hermanos y amigos que están conectados ahora mismo a través de la red, los que se están conectando, Señor. Te pido que tú los bendiga en sus hogares, donde quiera que estén, mi Dios. Que tu palabra llegue hasta ellos, Señor, y que sea de bendición. Que sea, Señor, aleluya. De poder, mi Dios, y de unción para su vida. Y su crecimiento espiritual, Señor. Mira todo lo que van a tomar parte en este servicio, en este día. Mira todo lo que vamos a hacer. Glorificate, Señor, de una manera especial, Dios mío. Aleluya, aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios. Amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Salmos. Gloria a Dios. Vamos a tener una breve lectura, Salmo 150. Salmo 150, capítulo 150. Vamos a considerar algunos versículos bíblicos. Y luego vamos a tener la división de nuestra clase en este día. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que están aquí a esta hora. Los que vienen en el camino, amén. Los que están en sus casas. Dios bendiga a la iglesia restaurando vida. Gloria a Dios. Tenemos un culto especial en este día. Y una hermosa enseñanza, primeramente. La comida espiritual, amén. Y después lo demás. Por cuanto no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 150, leemos. Creo que todos lo tienen. Salmos, capítulo 150, del versículo 1 en adelante. Aleluya. Vamos a estar creyendo para la gloria de Dios. La edificación de nuestras almas. Alabate a Dios en su santuario. Alabarles en la magnificencia de su firmamento. Alabarles por sus proezas. Alabarles conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarles a son de bocina. Alabarles con santerio y arpa. Alabarles con pandero y danza. Alabarles con cuerdas y flautas. Alabarles con címbalos resonantes. Alabarles con címbalos de júbilo. Vamos todos a leer conmigo el versículo 6. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por estas palabras, Dios, que son vida a nuestros corazones. Ayúdanos a alabarte de corazón. Alabarte, Señor, de una manera especial en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús. Señor, en esta hora, vamos a ver, amados hermanos, vamos a estar abriendo estos corazones. Le invito a los que están en sus hogares que abran su corazón y sus oídos. Que estén atentos a lo que Dios va a tratar en este día. Amén. Vamos a tener la edición de la clase. El pastor va a venir por aquí con los caballeros, con los adultos. Todos van a estar acá. Los jóvenes van a estar ahí con nuestra hermana en su lugar, con nuestra hermana Gardenia Núñez, nuestra pastora. Gloria a Dios. Y a los niños, creo que nuestra hermana Tamari. Dios le bendiga a nuestro hermano pastor. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Así mismo también a todos los que están presentes y los que están a través de las, ¿verdad? Las diferentes conexiones. Facebook Live o YouTube. Gloria al Señor, cualquiera de ellas. Pero los que están conectados, hermano, de otra manera, Dios le bendiga grandemente. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos están alegres hoy, hermano? Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Estamos contentos. Amén. Porque el Señor es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Creemos, hermano, y confiamos. Amén. Que el Señor es nuestra fortaleza. Amén. Como dice el Salmo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Amén. Estaremos siempre confiando en el Señor. No sé de ustedes, hermano, pero yo espero este día tan, como con tanta ansia. Amén. Con tanto anhelo, gloria a Dios, de poder estar en la casa del Señor. Es una gran alegría, hermano, el poder estar en la casa del Señor. Y no es que llegamos aquí solo para adorar a Dios, sino que lo hacemos desde antes de llegar aquí. Pero es una bendición poder llegar y reunirnos todos, hermano, y adorar y bendecir al Señor. Puestos en pie, hermano, leemos la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 19. Amén. Lucas, capítulo 19, versículo 12 al 26. Lucas, capítulo 19, versículo 12 al 26. Amén. Los niños pueden pasar a su clase. Gloria al Señor. Hermana María está ahí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén. Lucas, capítulo 19, versículo 12. Amén. En adelante. Vamos a hablar acerca de mayordomía. Los mayordomos de Dios. Amén. Mayordomos de Dios. Un tema muy interesante. Esperamos, hermano, tener el tiempo de poderlo desglosar y poder, hermano, aprender lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Lucas, capítulo 19, versículo 12. En adelante dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Dijo, pues, un hombre noble se fue. Esta es una parábola, hermano. ¿Cómo se llama el versículo 11 para entender el contexto? Lucas, capítulo 19, versículo 11. La parábola de las diez minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Entonces el Señor dijo, dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina. La cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que yo era hombre severo. Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítale la mina y dadle al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Pues yo digo que a todo el que tiene se le dará más. Al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlo delante de mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracia. Por tu palabra, Dios, que es viva, Dios, y eficaz para tocar nuestras vidas y ministrarla. De una manera, Dios, que podamos entender tu propósito y tu voluntad hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, te damos gracia, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asientos, hermano. Ay, que la palabra de Dios es tan preciosa, la palabra de Dios es tan poderosa. Amén. Que habla de una manera u otra. El problema es que quizás, hermano, si usted no la lee continuamente, de repente se le hace un poco difícil entenderla y comprender lo que Dios le está queriendo decir. Pero la palabra de Dios, hermano, continuamente nos está hablando. Yo creo que cada vez que abrimos la Biblia, entendemos que estamos abriendo la palabra de Dios. Entonces, no solamente cuando la abrimos, sino cuando la leemos. Y luego, hermano, lo que sigue es cuando la interpretamos. Una cosa es usted leerla por leerla. Hay cantidad de personas que leen la Biblia, pero no la entienden. Y otros no solamente no la entienden, sino que no la interpretan. Entonces, nos toca, hermano, cuando leamos la palabra de Dios, no solamente leerla por leerla. Porque muchas veces podemos leerla y decir, ya leí la Biblia. Pero, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? ¿Leíste lo que, o sea, entendiste lo que leíste? Amén. Interpretate lo que la Biblia quería decirte. Porque es importante que nosotros, como creyentes en el Señor, no solamente leamos, vuelvo y repito, la Biblia, sino que podamos interpretar lo que la Biblia nos quiere decir. Y luego lo que continúa, hermano Alexandra, es ponerla por obra. Porque, ¿de qué nos vale leerla, entenderla? Ah, yo la leí y la entendí. Luego, ¿qué sigue? Es como, yo fui a la universidad y a la escuela, ¿verdad? Me preparé, hice una carrera y ahora, ¿qué sigue? ¿Ya? Sentarme en mi casa y esperar, ¿qué va a pasar? Se supone que si estudiaste, para algo estudiaste. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? La fe sin obra es muerta. Hay que poner en acción lo que hemos aprendido. Esta es una lógica muy simple, que yo creo, hermano, que todos podemos entender, de saber qué hacer cuando ya estamos preparados. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, hermano, tenemos que interpretarla. Después de interpretarla, entonces, ponerla por obra, en el nombre del Señor. Y esto nos va a ayudar a qué? Hacer mejores. Hacer mejores. Es lo que realmente la Biblia, lo que la Biblia nos ayuda, a hacer mejores. Si usted no está siendo mejor, entonces no está leyendo la Biblia. Porque la palabra de Dios, hermano, nos ayuda a ser mejores personas, en todo el sentido de la palabra. Ser mejor esposo, ser mejor padre, ser mejor vecino. Porque hay vecinos que a veces nos hacen la guerra. Hay vecinos que a veces nos hacen la vida un poco difícil. Entonces, la palabra de Dios le enseña a usted cómo usted puede ser mejor vecino. Cómo puede ser mejor, hasta cómo puede ser uno mejor empleado, enseña la palabra de Dios. A cómo ser mejor ciudadano. Porque nos envía, nos manda, nos recomienda a sujetarnos a las leyes terrenales. Hay un stop sign, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando hay un stop sign? Lo miramos y decimos, bye. No, usted tiene que hacer un stop sign. Yo le puedo testificar en 20 y algo de años que tengo manejando, hermano. Nunca he recibido una multa por velocidad. Ni tampoco por violar una regla de tránsito en movimiento, en movimiento. Sí, me he parado en lugares que no he estado supuesto a pararme y sí. Pero puedo contar quizá con una mano, también, los tickets que he recibido. Porque trato de cuidarme en eso. No solamente pensando en no pagar tickets necesariamente en economía. Sino también que son leyes que están ahí. La Biblia, hermano, nos enseña para todo. En todo. O sea que es importante, hermano, que tomemos conciencia de la importancia de leer la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar, hermano, acerca de uno de los puntos que también la Biblia nos enseña. De cómo ser mayordomos de Dios. En poca palabra, administradores. Administradores de Dios. La palabra mayordomía quiere decir administrador. Un mayordomo o administrador, amén, gloria al Señor. Un mayordomo, en la introducción, habla acerca de un mayordomo o administrador. Se define en el diccionario Western como uno cuyo cuidado es dedicarse al manejo o administración de una casa o familia. Amén. O un negocio. Uno que actúa como supervisor de finanzas o propiedad para otro. Jesucristo habló de un mayordomo como el responsable, amén, de lo que se le ha confiado. Y aquí en la escritura que leímos hablamos de minas que se le fue otorgada. Amén. Diez minas. Cinco minas y una mina. Porque el Señor está queriendo ver en esta parábola que básicamente las parábolas son aquellas, hermanos, que fueron dadas por el Señor para ocultar una verdad. Básicamente, o enseñarnos, perdón, una verdad. Básicamente las parábolas lo que hacen es tratar de enseñarnos una verdad. Son parábolas, son, diríamos, historias ficticias, pero que básicamente quieren enseñarnos una verdad. No sé a cuánto le ha tocado hablar a sus hijos por parábola. Uno le habla por parábola, queriéndole decir algo ficticio. Ok, ¿qué tal que si tú te subes a ese lugar, qué tú crees que pasaría si te subes ahí? Tienes dos años, tres años. Ay, yo seré Superman. No, simplemente te vas a caer, te vas a golpear y vamos a llevarte, vamos a tener que ir posteriormente a llevarte al médico. Son parábolas que uno usa quizás para ilustrar una verdad. A todos los cristianos, amén, se nos instruye que debemos de ser buenos administradores de Dios. Es decir, que somos tenidos por responsables delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Por tanto, sabemos manejar con sabiduría todo lo que Él nos ha dado, nuestro tiempo, talento, posesiones materiales y demás. Y esto, en cuanto a lo que es administración, hermano, no solamente implica negocio, no solamente implica bienes materiales, implica cómo yo administro mi tiempo, cómo yo administro mi finanza, cómo yo administro mi vida. De qué manera. Hay personas, hermanos, que duermen en cualquier tiempo, hacen cosas en cualquier tiempo, no tienen una disciplina. Yo creo que es importante que nosotros podamos disciplinarnos en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Saber en qué tiempo hacemos todo lo que hacemos. Usted puede hacer una nota, por ejemplo, de escribir todo lo que usted hace durante el día. Algunas veces usted no le toma en cuenta, pero se va a dar cuenta, si usted hace las notas de lo que usted hace todos los días, se va a dar cuenta que usted tiene una rutina diaria, una rutina de vida, que esto implica una administración de su tiempo. Y es importante que miremos ese punto. Vamos a ver lo que es el oficio de un mayordomo. El oficio de un mayordomo. Un mayordomo sirve como administrador en las propiedades del amo, teniendo control general de sus asuntos. Con el tiempo llega a ser un general, un gerente, perdón, general, contratado, perdón, para dirigir negocios, supervisar empleados, recoger ingresos, mantener registro de negocio. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Pablo utiliza diferentes términos. Términos en relación a predicar el evangelio. Si usted lee a Primera de Corintio, el más Alejandra, si puede, por favor, buscar a Primera de Corintio, capítulo 4, en su versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo le está hablando aquí a los corintios, a la iglesia que estaba en Corintio. ¿Qué le está queriendo decir? Luego también vamos a ver, hermana Ana, por favor, en Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 16. Efesios, capítulo 5, versículo 5 al 16. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia que estaba en Efeso? De alguna manera, ¿qué le dijo a la iglesia que estaba en Corinto? Aquí en Primera de Corintio, capítulo 4, en su versículo 1 al 2. Pablo utiliza un término muy importante que muchos de nosotros no le tomamos en cuenta y es lo que se nos encomendó. Así pues, ténganos los hombres poseedores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Gracias, hermano Alejandra. Amén. Que cada administrador sea hallado fiel. O sea, cuando hablamos de fidelidad, ¿qué viene a su mente? Cuando usted habla de fidelidad, si usted, por ejemplo, tiene una compañía, hermana Miguelina, tiene una compañía y usted pone a su hermana como administradora, usted espera lealtad de ella, usted espera fidelidad de ella, pero de repente, ¿qué pasa? De un momento a otro, ella le dice, ¿sabes qué? Me voy para Santo Domingo. Y me voy, hoy es, supongamos que hoy es Marte, y le dice, mañana me voy para Santo Domingo. ¿Cómo usted ve la fidelidad de su hermana? Es un ejemplo. Usted dice, no, pero, ¿por qué no me dijiste por lo menos dos semanas anterior para yo hacer los arreglos y ver cómo yo puedo conseguir a alguien que pueda cubrir esa parte tuya que tú no vas a estar? Pongámoslo de otro punto, de otra manera. Diríamos, por ejemplo, empiezan a surgir malas, malas informaciones en cuanto a lo que es la parte económica. Usted encuentra que faltan mil dólares. De repente, la próxima semana faltaron dos mil dólares. De repente, usted pensó que la compañía estaba abierta y usted pasó simplemente porque le tocó pasar por ahí y ve que la compañía está cerrada, son las once de la mañana. Abren a las nueve, son las once y está cerrada. Y inmediatamente usted va a tomar el teléfono y va a llamar, Carmen, ¿dónde tú estás? ¿Por qué? No, porque la compañía está cerrada. Y son las once, a esta hora debiera estar abierta. Entonces, ahí probamos lo que es la deslealtad. Entonces, por ejemplo, un buen administrador va a estar a tiempo, va a ser prudente, un buen administrador va a saber tomar buenas decisiones. Cuando hablamos de, mire, cuando hablamos de un mayordomo, en término general, no lo miremos como algo solamente espiritual. Usted tiene que saber cómo administrar aún su propio cuerpo, cómo cuidarlo. Porque si usted no sabe cuidarse a sí mismo, ¿cómo usted va a poder cuidar algo que está ajeno? Si usted no se quiere a usted misma, si usted no se quiere a usted mismo, ¿cómo usted va a poder querer a otras personas? O sea, yo tengo que aprender a cuidarme, tengo que aprender a atenderme. ¿Usted cree que nosotros no necesitamos atención nosotros mismos? Porque la mayoría del tiempo nosotros estamos pensando, no es malo, pero la mayoría del tiempo estamos pensando en la satisfacción de los demás, en hacer sentir bien a los demás, en quedar bien con los demás. Y no es malo, pero lo mejor sería que también pensemos en cuidarnos nosotros también. Porque si no sabemos cuidarnos nosotros, ¿cómo vamos a tener la facultad de poder cuidar a otros? Si nos descuidamos en la administración, no vamos a poder, en nosotros mismos no vamos a poder ayudar a otros. El producto más precioso es el tiempo. Amén. Segunda parte, el producto más precioso es el tiempo. Amén. Donde dice, como bueno mayordomo de Dios, somos responsables de nuestro tiempo. Él nos ha concedido 24 horas, hermano, cada día. No más ni menos, son 24 horas. ¿Usted se ha puesto a calcular qué usted hace con esas 24 horas? ¿En qué usted invierte esas 24 horas? No está de más en cierta asesoría financiera que necesité en un tiempo, pues esta persona me dio una gráfica. A mí y a mi esposa nos dio una gráfica de todos los gastos que teníamos. Y porque ella no entendía cómo era que los gastos nuestros cedían a los ingresos, cómo era que gastábamos más que lo que recibíamos. Entonces ella dice, es imposible, sus ingresos son suficientes para ustedes poder guardar semanalmente y cantidad. Algo está pasando. Y nosotros simplemente le decíamos, bueno, que no entendemos qué está pasando. Entonces los niños estaban pequeños en ese tiempo. Y usted sabe lo que es tener niños pequeños en una ciudad metrópoli, ¿verdad? Como esta, que no es suburbio, sino metrópoli, que hay un comercio aquí, hay un McDonald's en cada esquina, hay un Burger King en cada esquina, hay un Donkey Dog en cada esquina, hay un Chinese Food en cada esquina, ¿sí o no? Hay una bodega en cada esquina. Entonces cuando usted anda con niños, es imposible, usted va a dir esos rótulos de McDonald's. Porque a un grande hermano, ellos todavía dicen, Daddy, look to your right. Cuando yo miro a la derecha, yeah, McDonald's, you're too big for that. Así le decimos, está muy grande ya para eso. De 16, 17 años, lo dicen todavía, de 16 años, 19, look to your left. ¿Por qué? Porque acabaron de ver un Burger King y tienen hambre. Nos están queriendo decir, cómprame Burger King. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hacer lista, entonces yo como ejemplo, cuando empezamos a hacer lista, hermano, estamos en el punto número 2, el producto más precioso, que es el tiempo. Amén. Cuando empezamos a hacer listas, hermano, nos dimos cuenta, hermano, cuánto gastábamos de gasolina, cuánto gastábamos en comida afuera, las veces que lo hacíamos, empezamos a anotar todo lo que gastábamos y nos dimos cuenta que realmente estábamos gastando más de lo que estábamos recibiendo. O sea, la única manera para nosotros saber en qué invertimos nuestro tiempo es si usted anota todo lo que usted... Esto parece tonto, hermano, pero realmente es algo real. Si usted anota, por ejemplo, y alguien diría, ¿quién va a perder el tiempo anotando todo lo que compra en la semana? ¿O quién va a perder? Porque yo decía lo mismo, ¿quién va a perder el tiempo? ¿Sabes qué? Empezamos a no perder el tiempo, empezamos a invertir el tiempo en escribir todo lo que comprábamos. ¿Cuánto nos costaba? 15, 10, 20, que de repente no preparábamos comida ese día en la casa, íbamos a comprar un combo. Ustedes conocen los combos, ¿verdad? Los combos antes costaban 16 dólares, 17 dólares. Hoy los que costaban 16, 17 dólares cuestan 25, 30. Ya los combos cuestan más. Entonces empezamos a hacer cuentas de toda la semana. Cuando llegamos a ver, hermano, los gastos eran demasiados. Entonces la única manera de usted poder saber en qué usted está invirtiendo su tiempo es anotando todo lo que usted hace. en qué invierte las 24 horas que el Señor le ha concedido para vivir. ¿En qué usted la invierte? Aunque parezca tonto, hermano, pero le recomiendo que lo haga. Y sobre todo hacer un autoanálisis de qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted quiere para poder lograr, porque tiene que tener un propósito, ¿qué usted quiere? Si no tiene un propósito, usted no va a anotar informaciones ahí. Yo quiero saber cómo administro mi tiempo. ¿Cuántas horas duro en el teléfono? De hecho, si usted nota, los teléfonos inteligentes le envían una notificación mensual, el sumario, de a dónde usted, de todas las plataformas en las que usted entró, a todas las aplicaciones que usted entró. ¿O estoy equivocado? ¿O solamente a mí me llega esa notificación? Le chequeé, ¿verdad? Porque le va a decir dos horas en Facebook, tres horas en YouTube, le va a decir tantas horas en Google, le va a decir todo lo que usted hizo en la semana. Entonces, si una compañía de esta, hermano, se ocupa de dejarle saber a usted en qué usted, si usted logró tener ascenso a entrar a las diferentes aplicaciones o como le llamemos, website que usted entró, si una compañía se encarga de decirle a usted el tiempo que usted ocupó, que tal, hermano, que nosotros también podamos también ocuparnos de también saber administrar nuestro tiempo, porque lo que ellos le están diciendo a usted, mira, tú duraste, en esta semana duraste tres horas en Facebook, duraste una hora en Instagram, en videos, hermano, es donde la gente dura más, porque los videos son más largos, duraste, por ejemplo, 36 horas en YouTube, eso es lo que invertimos, entonces es importante que hagamos esto. Para continuar, administrando por medio de metas, que es lo que estaba queriendo decir, tenemos que saber por qué estamos queriendo administrar bien nuestro tiempo, el tiempo es realmente vida, esto requiere que tengamos, ¿qué? Metas de corto y largo plazo, si no sabemos hacia dónde vamos, nunca llegaremos a ninguna parte, si usted no sabe hacia dónde usted va, usted nunca va a llegar a ninguna parte, yo salgo a caminar, algunas veces salimos a caminar y yo no sé a cuánto le ha tocado, vamos a salir a caminar, pero eso es por caminar, pero detrás de caminar hay una meta, el por qué quiero caminar, aunque no tengo un destino donde voy a ir, pero quiero caminar, por lo menos la meta es que quiero caminar, pero es importante que cuando hagamos algo siempre saber por qué lo hacemos, date tiempo para orar por las metas de tu vida, anótalas en orden de importancia para que pueda establecer tus prioridades, hay personas que ya han establecido prioridades, no quiere decir hermano que entre todas estas prioridades Dios esté en ellas, pero hay personas que tienen prioridades en su vida, aunque usted no lo crea, tienen prioridades, afírmalas en tu mente y ponte a ti mismo un objeto o un objetivo más bien al cual tú apuntarle, este es mi objetivo, yo quiero bajar 10 libras, yo quiero aumentar 10 libras, yo quiero reunir mil dólares, yo quiero leerme este libro, ¿cuánto le gusta leer? entonces yo quiero leerme este libro, ¿con qué propósito? para enriquecer mi conocimiento, que quiero aprender cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, todo es trazarnos a metas, estamos yo sé que ustedes ahí físicamente están solamente en el producto más precioso que es el tiempo, pero estamos un poquito más adelante de ahí, preguntas que debemos hacernos, preguntas que debemos hacernos, ¿será importante esto que estoy haciendo hoy para dentro de 10 años que nos preguntemos que si lo que estamos haciendo es importante, si es importante lo que usted está haciendo para dentro de 10 años o dentro de 5 años, ¿es importante lo que estoy haciendo? diríamos, cuando usted fija metas, usted entiende que tiene un propósito en esas metas, es bueno que consideremos, ¿será importante o simplemente estoy mal administrando? estamos hablando acerca de mayordomo de Dios, este es el tema, mayordomo de Dios, la pregunta que debemos hacernos es esta una de ellas, la segunda pregunta es, ¿es esta una actividad que estoy haciendo que glorifica a Dios? porque estamos hablando con una audiencia que es creyente, que conoce al Señor, entonces hablando con una audiencia así, entonces cabe esta pregunta, es que en que si la actividad que estoy realizando está glorificando a Dios, en pocas palabras, lo que estoy haciendo le está dando gloria a Dios, es bueno que no hagamos esa pregunta, porque muchas veces nos podemos envolver en algo y le pasó a un amigo muy cercano que se envolvió en un negocio, él pensaba que este negocio iba a darle fruto inmediato, pero realmente el negocio requería tiempo, dedicación, ¿qué pasa? el tiempo que este negocio requería iba a tener que tomar parte, iba a tener que tomar tiempo del tiempo que dedicaba para Dios, entonces tuvo que tomar la decisión en dejar el negocio y seguir sirviendo a Dios, alguien diría, bueno, el negocio me puede dar dinero, ¿si o no? el negocio te da poder, te da sustento, pero no te da una, no te da una vida espiritual, no te conecta a tu poder tener más conocimiento en Dios, ni enriquecimiento en Dios, entonces tenemos que aprender a saber hacer un balance, usted puede hacer part time un negocio que no le quite el tiempo de Dios, porque el problema es que la raíz de todo mal es el amor al dinero, el problema cuando amamos tanto el dinero, entonces comprometemos el tiempo de Dios y ya cuando hablamos de y hablamos con una audiencia que es creyente en el Señor, tenemos que saber cómo administrar el tiempo que le corresponde a Dios y cómo saber hacer un balance en el tiempo que le toca a Dios, porque en el tiempo de 24 horas, que es el que tenemos todos los días, una semana, siete días, un mes, 28, 29, 30, 31 días, tenemos que saber qué tiempo estamos invirtiendo en todo lo que nosotros tenemos que hacer, es importante, aunque no lo veamos importante, como yo no veía importante el anotar los 10 dólares que gastaba en McDonald's, los 15 dólares que gastaba en Burger King, los 20 dólares, los 15 en papitas y aquí, así sucesivamente, cuando venimos a hacer un sumario de todo, nos dimos cuenta que estábamos gastando más que lo que recibíamos para satisfacer a nuestros niños, porque ellos, si vamos a comprar el McDonald's, pero ahora mismo los Big Macs ya nos cuestan dos dólares y tres dólares, ¿cuánto cuestan? ya cuestan más, ¿sí o no? ya te cuelan tres y pico, ¿verdad? entonces, cuando usted tiene dos niños, tres niños, ya son siete, ocho, diez dólares, y usted dice, bueno, pero es hoy nada más, es hoy nada más, pero ¿qué tal que mañana los niños tienen el mismo antojo, llaman 20? en la semana usted se da cuenta, usted está gastando 30 y 40 dólares en comida chatarra, comida que no es favorable para nuestros hijos y al mismo tiempo tampoco nos está ayudando en nuestra economía, porque de alguna manera se está yendo el dinero, una persona que gane X cantidad de dinero a la semana y que cuando vaya a hacer sus pagos no tiene dinero para pagar, hay un problema, o está ganando muy poco o lo que está ganando lo está invirtiendo en otras cosas, entonces es importante que seamos no solamente administradores de las cosas espirituales sino también de lo material, amén, otra pregunta que debemos de hacernos aparte de la primera, repito la primera, la primera fue ¿será importante esto que estoy haciendo hoy para dentro de 10 años, 5 años? Dos, en esta actividad, perdón, esa es esta una actividad que glorifica a Dios, tercera pregunta, ¿me ayuda esta actividad a alcanzar mis objetivos o mis metas? O sea, ¿me está ayudando esto lo que estoy haciendo realmente a conseguir o alcanzar mis objetivos, las metas que tengo, ¿me está realmente ayudando? Mire, si usted trabajara para una compañía de telemarketing, una compañía que venda productos continuamente, usted se va a dar cuenta que ellos no todo el tiempo usan los mismos métodos, ellos cada tiempo van cambiando los métodos porque ellos entienden que hay métodos que tienden a convertirse en métodos obsoletos, métodos que no funcionan, porque para un tiempo funcionaron, pero para otro tiempo no funcionaron, entonces están siempre cambiando, de hecho, cuando usted pasa por las tiendas, usted se va a dar cuenta que hay una decoración hoy, cuando usted pasa dos, tres semanas después o un mes después, hay otra decoración, ¿qué le está queriendo decir esto? ellos tratan de cambiar la imagen para que a usted le parezca que algo es nuevo, es lo mismo, nosotros no duramos con una ropa un mes, ¿verdad que no? o sea, todo es cambiable, es renovable, entonces, con lo mismo, tenemos también que saber trabajar con nuestras metas, si estamos haciendo cosas que no nos están ayudando a crecer en lo personal o en lo espiritual, tenemos que entonces cambiar las metas, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, tenemos que buscar una mejor manera de cómo tengamos mejores resultados, lo que sucede es que muchos le tenemos miedo a los cambios, le tenemos miedo a lo desconocido, si alguien me habla de un negocio yo lo voy a pensar un poco, voy a estar analizándolo a ver si lo puedo hacer, yo honestamente le voy a decir mi punto de vista personal, yo pienso mucho en la familia y tengo mis razones personales por las cuales pienso en mi familia, tendría que hablar de mi vida, tendría que hablar de cómo me crecí, todas esas cosas, no voy a entrar ahí, pero tendría que hablar del por qué valoro tanto mi familia, entonces, yo trato de que lo que voy a hacer sea, aunque involucre a la iglesia, yo trato de asegurarme que esto no comprometa a mi familia, que esto no dañe a mi familia, que esto no le cause mal a mi familia, porque al fin, al fin del día, quienes van a estar ahí 24 o 7 es en la familia, entonces, si hay algo que usted no debe de comprometer con nada ni con nadie, es el tiempo que usted invierte con su familia, yo no le voy a preguntar cuánto tiempo usted pasa con su familia, cuántas horas usted pasa con sus hijos, cuánto tiempo pasa con su esposa o viceversa, pero yo disfruto estar con mi familia, yo no sé usted, pero yo lo disfruto, yo lo vivo, y aunque algunas veces, hermano, puede ser también un poco molesto porque, por diferentes circunstancias en un sentido, pero es importante disfrutar ese tiempo que usted invierte con su familia, para los que creen y entienden que es importante, porque todos podemos pensar y creer diferente y estamos libres para hacerlo, pero para los que entienden la importancia de la familia, es bueno que consideremos el tiempo que invertimos con ellos, bueno, lo dejé pensando un poco, lo dejé pensando un poco, bueno, una lista de tareas para realizar, una lista de tareas para realizar, estamos casi para terminar, hacer una lista de tareas a realizar es algo que le puede ayudar mucho, hágalo con orden o en orden de manera que usted pueda darse cuenta de cómo colocar cada cosa, organice su semana para que cubra su necesidad de particular, en el punto 2 esta lista debe de llevarse a la oración en la mañana y agregar detalles adicionales, mire, esto va a sonar un poco raro si usted nunca lo ha hecho, si usted nunca ha hecho un autoanálisis de lo que usted hace, esto va a sonar raro, usted no tiene que ser un catedrático, un estudiante, no tiene que ser un universitario para lograr estudiar y analizar todas las cosas que usted hace durante el día, yo conozco una persona en particular que es muy buen amigo mío y esta persona no tiene un grado de educación alto y él mismo me lo ha confesado pero yo he analizado su manera de comportamiento y cómo él se fija metas y cómo él tiene un cuaderno donde él anota todas sus cosas, todo lo que hace, él no fue, no duró mucho tiempo en la escuela primaria, apenas sabe leer y escribir un poco y afirmar su nombre, eso es todo lo que él sabe, ahora, él sí tiene definido lo que él quiere, él tiene definido lo que él quiere y como le digo no puedo dar tantos detalles porque es algo poco personal y no acostumbro a ventilar las cosas personales de otras personas pero sí, solo quiero usarlo como anécdota porque algunas veces pensamos ah, pero es que yo no sé mucho de letra, ah, es que yo solamente fui al grado tercero, cuarto, solamente fui hice el bachillerato y nunca me gradué o simplemente fui al segundo, o sea, empezamos a ver las cosas que nosotros no logramos, lo que no pudimos conseguir y pensamos que no tenemos la capacidad para emprender o para hacer grandes cosas y déjeme decirle que lo primero que tiene usted que pensar es en usted, en el sentido que usted puede lograr, cuáles son sus capacidades, en pocas palabras necesitamos autoanalizarnos y conocernos, conocer nuestras virtudes, conocer también nuestras debilidades y al mismo tiempo conocer qué podemos hacer, qué podemos lograr, qué podemos conseguir porque alguna habilidad tenemos, alguna habilidad tenemos, él en su habilidad académica no es bueno, pero en su habilidad pensante es muy bueno, cosa que quizá alguien que haya ido a la universidad no ha logrado, él la ha logrado, entonces, es saber usar la habilidad o el conocimiento que Dios nos ha dado, personas de la nada hermano que han surgido en poco tiempo y han emprendido y hoy hermano son personas de renombre, si usted analiza la historia de muchos personajes que hoy están en la historia, personas de nuestro tiempo que hoy están en la historia se va a dar cuenta que muchos de ellos o no tenían mucha facultad de analizar y pensar que le tocó hacer una cosa diez veces, mil veces, diez mil veces y tengo detalles quizá que no tengo la nota ahora mismo porque no era parte de la clase pero si pudiéramos analizar la historia de muchos personajes de nuestro tiempo nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos no tenían una capacidad académica como tenemos muchos de nosotros pero ellos se propusieron una meta saber usar bien su tiempo se propusieron una meta ellos querían salir donde estaban y llevar a su familia a otra a otra dimensión un personaje que de nuestro tiempo Les Brown se llama Les Brown él es afroamericano yo lo escucho mucho ¿por qué lo escucho? no solamente porque necesito a alguien que me motive porque él es un motivacional profesional pero él no nació siendo un motivador profesional él tenía mentally retarded le llaman en inglés tenía una mente retardada es gemelo con otro con su hermano sin embargo él fue el que salió con este desorden en que era retardado para aprender cosas era retardado ¿qué hizo él? bueno la historia era un poquito amplia pero yo lo invito a que lo pueda escuchar si escucha inglés Les Brown se llama un afroamericano él hermano habla de su historia y cómo él ha logrado ser lo que eres hoy viendo aún dificultades y él otra cosa que quiero mencionar de él y es que él fue adoptado él fue adoptado una señora que no había tenido hijos adoptó como seis o siete niños entre eso estaba él y su hermano y él hoy por hoy es un hombre de gran renombre con creencias religiosas y un hombre que hoy motiva a otros a que crean en sí mismo en que sí pueden no estoy queriendo omitir que no creamos en Dios pero sé lo que tenemos que aprender a creer es en creer en nuestras capacidades y al mismo tiempo creer que sí podemos hay alguien que te va a querer decir que no puedes hay alguien que va a quererte ver como que no puedes que no va a poder lograrlo porque siempre va a haber alguien negativo siempre va a haber alguien que de una manera u otra nos va a hacer tratar de sentir que no tenemos la capacidad y es cierto es muy probable que en cierta área yo tenga cierta capacidad pero hay otra área que yo tengo una capacidad y esa es la que tenemos que nosotros desarrollar amén hay áreas hermano en el punto cuarto área que debe cuidar un mayordomo un mayordomo juicioso que piensa que analiza debe incluir citas diarias definidas debe haber a ver hermano un tiempo que para orar un tiempo para usted comunicarse con Dios debe destinar un tiempo para la lectura de la Biblia estudio y meditación de la palabra de Dios por lo menos un día a la semana debe apartarse para ayunar como parte de su disciplina cristiana de lo que es el desarrollo de su sensibilidad espiritual en conclusión hermano como mayordomo consciente que rendiremos cuenta personal ante Dios sobre el empleo de nuestro tiempo nos damos cuenta que nuestra vida pronto pasará y solo producirá o perdurará perdón lo que hagamos en el Señor lo que va a perdurar en lo que nosotros hacemos en el Señor aunque usted no lo crea cuando una persona fallece y deja propiedades no es malo que querramos tener propiedades no es mal interprete es importante que nosotros pensemos en dejar un buen patrimonio para nuestra familia verdad es bueno dejar un buen patrimonio se siente bien cuando se siente bien no que un pariente fallezca se siente bien cuando este pariente fallece le dice mire le dejé una tarea de tierra que usted puede vender en 5 millones de dólares extraordinario usted se imagina ahí empieza la pelea hermano Alexander ahí empieza la pelea porque entonces el hermano que no participaba en nada de la familia ahí entonces y que nunca ahí aparece todo esto pasa entonces las posesiones son buenas hasta cierto punto las posesiones que son buenas hasta cierto punto pero sabe que si hay algo más valioso en esta vida es el tiempo que usted invierte en el Señor aunque usted no lo crea hermano el tiempo que usted invierte en el Señor es el mejor remunerado amén amén invirtamos nuestro tiempo en lo que verdaderamente vale la pena seamos fieles amén fieles administradores de Dios y de nuestro tiempo valoremos hermano cada minuto que él nos regala para emplearlo de la mejor manera gloria a Dios si yo le hiciera una pregunta en base a lo que ya hemos leído en Lucas que leímos hermano en el capítulo 19 en su versículo 12 en adelante que es lo que la parábola de Lucas de las minas en Lucas capítulo 19 nos indica que le indica a usted uno recibió 10 minas y cuando vino que hizo señor mira tenía me diste 10 minas aquí tiene 10 minas más amén el otro hermano tenía recibió 5 minas vamos a ir ahí con eso terminamos 5 minas y cuando regresa le dice señor mira aquí están 5 minas más bien buen siervo porque ha producido amén la has multiplicado vino el primero diciendo señor tu minas ha ganado 10 minas él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco ha sido fiel tendrás autoridad sobre 10 ciudades vino otro diciendo señor tu mina ha producido 5 minas y también a este dijo tú también sé sobre 5 ciudades vino otro diciendo señor aquí está tu mina la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste entonces él le dijo mal siervo el señor le dijo mal siervo por tu propia boca te juzgo sabía que yo era hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré porque pues no pusiste mi dinero en el banco para que por lo menos al ver yo lo hubiera recibido con los intereses y dijo a los que estaban presentes quítate la mina y dadla al que tiene las 10 minas ellos dijeron señor pero ya él tiene 10 minas y está sobre 10 ciudades diríamos añadir añadir yo porque le vamos a dar la mina de este a ese bueno pues versículo 26 dice pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más al que no tiene aún lo que tiene se le quitará y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos traerlo acá y decapitáterlo delante de mí es importante que nosotros entendamos la importancia de lo que hemos recibido de parte de Dios que es lo que usted ha recibido es lo que quiere decir mayordomo puestos en pie hermano gloria a Dios que es lo que usted ha recibido analice lo que usted ha recibido de parte de Dios cada uno de nosotros hemos recibido algo de parte de Dios usted diría pero yo no canto porque pensamos en los dones pensamos en los talentos pensamos en las cosas que se ven aquí al frente y alguien diría pero yo no canto no predico no enseño que es lo que yo he recibido bueno tiene una familia tiene una esposa tiene hijos tiene esposo no solamente eso tienes un tiempo tienes una vida porque alguien se mira quizá lo externo mira lo de fuera no tengo esto no tengo lo otro pero y tú mismo y de qué manera te está administrando de qué manera mire hay momentos hermano donde yo siento que mi cuerpo físico necesita descanso no sé cuánto entienden esto hay tiempo que usted necesita como estar a estar a sola usted que cerrarse en un cuarto y quizá no estar en el teléfono ni nada porque si estamos en el teléfono si estamos mirando algo realmente estamos invirtiendo nuestras emociones en otras cosas yo digo hermano como uno entrar en uno mismo es como desconectarnos de todo no sé a cuánto le ha tocado apagar el teléfono porque esos teléfonos hermano no nos dejan descansar si usted se lleva y los teléfonos no los dejan descansar yo le estoy diciendo que no lo use porque cada quien tiene derecho a hacer lo que entiende que es mejor pero ¿sabe qué? tómese un día de un día tome aunque sea una hora decir ¿sabe qué? me voy a recostar simplemente a pensar y a descansar o a descansar mi mente y no estar hablando con nadie en absoluto porque usted puede estar en un cuarto pero en ese cuarto usted piensa que está solo está conectado con miles de personas al mismo tiempo porque está entrando aquí y yo estoy diciendo que no haga eso lo que estoy queriendo decir hermano es que seamos buenos administradores de nosotros primero porque si yo no soy un buen administrador de mi vida personalmente ¿cómo puedo administrar la vida de los demás? ¿cómo puedo administrar a un negocio? ¿cómo puedo administrar otras cosas si no sé administrarme a mí? y aquí en esta lección hermanos habla acerca de mayordomo de Dios administradores de Dios gloria al Señor vamos a orar hermanos en esta hora y glorificar al Señor inmediatamente iniciamos nuestro servicio Padre en el nombre de Jesús Señor te adoramos Señor te bendecimos Señor te honramos te damos gracias gracias Señor por tu misericordia gracias Señor porque eres bueno aleluya gracias Señor aleluya porque tu misericordia aleluya es para siempre misericordia tu bondad oh Dios nos ayuda misericordia oh Dios aleluya nos ayuda nos ilumina aleluya nos abre el entendimiento para comprender gloria a Dios las grandezas tuyas tu misericordia oh Dios aleluya nos ha dado este tiempo para poder glorificarte para poder adorarte para poder honrarte tu misericordia oremos al Señor hermano aleluya la misericordia del Señor nos guía la misericordia del Señor nos fortalece aleluya la misericordia del Señor nos ayuda cada día a ser mejores personas porque el tiempo que Él nos ha dado es un tiempo completamente valioso aleluya la oportunidad de vida que el Señor nos ha dado es una oportunidad valiosa una oportunidad grandiosa vamos a aprovechar bien el tiempo porque los tiempos son malos aleluya vamos a buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado aleluya gloria a Dios seguro enseña tu palabra así como el Señor le habló aleluya el apóstol Pablo le habló a la iglesia en Efeso donde le dice en el capítulo 5 lectura que teníamos para leer aleluya en el versículo 5 dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Efeso aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos sino entendido de cual sea la voluntad del Señor por tanto hermanos no seáis insensatos que estamos viviendo como que no sabemos lo que estamos y el tiempo que estamos viviendo más bien aleluya seamos entendidos de cual sea la buena voluntad de Dios será que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios será que el tiempo que estoy invirtiendo aleluya estoy en la voluntad de Dios será que aleluya lo que estoy haciendo será que estoy en la plena voluntad de Dios déjenme decirle si hay algo valioso y de gran importancia es usted poder asegurar aleluya que lo que usted está haciendo está en la confidencia de Dios Dios está haciendo confidencia aleluya confidente con lo que usted está haciendo pero si usted siente en su corazón que el tiempo que está invirtiendo en lo que sea aleluya no es un tiempo valioso entonces usted está perdiendo ese tiempo aleluya y no hay tiempo para perder el apóstol Pablo le habló a esta iglesia y le dijo aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y si eso fue hermano en aquel entonces que el Señor le dijo a la iglesia porque los días son malos que estará diciéndolo el Señor ahora mismo no tanto el apóstol Pablo pero que estaría el Señor diciendo a la iglesia de este tiempo la iglesia del Bronx aleluya que le estará diciendo a las iglesias del Bronx a las iglesias de Brooklyn a las iglesias de Estados Unidos las iglesias del mundo que le estará diciendo el Señor ahora mismo a cada miembro a cada participante aleluya de cada iglesia gloria al Señor que el Señor estará diciendo a cada padre a cada esposo a cada madre aleluya a cada hijo que el Señor le estará diciendo oh aleluya yo diría hermano que Él dice lo mismo aprovechemos bien el tiempo seamos buenos administrados en el tiempo porque los días son malos aleluya aprovechemos bien el tiempo gloria al Señor aleluya aleluya gloria a Dios te adoramos te bendecimos siempre tu misericordia aleluya aleluya gloria a Dios salmo 42 hermano salmo 42 gloria al Señor llamo oficialmente inicio a nuestro servicio evangelístico gloria al Señor aleluya estoy esperando esperando hermano que los amigos y hermanos que están allí conectados otros hermanos que estaban invitados para este servicio y no llegaron o no han llegado amén amén nos vamos a gozar nosotros aleluya salmo 42 aleluya gloria a Dios gloria al Señor poderoso es el Señor salmo 42 hermano tenemos un servicio especial y acción de gracias amén donde esperamos un mover de parte de Dios en nuestra vida gloria a Dios mientras leemos esta escritura hermano meditemos en ella según la leemos salmo 42 inmediatamente hermanos tenemos un tiempo de alabanza amén con los hermanos inmediatamente hermanos estaremos entregando gloria al Señor a nuestro invitado que está con nosotros hermano a Daniel gloria al Señor Domínguez hermano que va a estar un tiempo hermano ministrando gloria al Señor en algunas alabanzas nos vamos a gozar hermano en la presencia del Señor y luego hermanos tendremos una porción de la palabra de Dios un pensamiento de la palabra de Dios y algunas otras cosas que estaremos teniendo en este tiempo gloria a Dios salmos 42 versículo 1 en adelante dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo como el cielo obrama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios en la alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios pero mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días donde está tu Dios me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de como yo fui con la multitud la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta porque te abates oh alma mía y te turba dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Dios mío mi alma está abatida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de mañana pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida diré a Dios roca mía porque te has olvidado de mí porque andaré yo enlutado por la opresión del enemigo como quien hiere mis huesos mis enemigos me desafrentan me afrentan diciéndome cada día donde está tu Dios porque te abates o alma mía y porque te turba dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío aleluya a su nombre a su nombre aleluya gloria a Dios te adoramos Dios bendecimos tu nombre aleluya te glorificamos dirígeno Dios en esta hora obra Dios en cada uno de nosotros te bendecimos Señor en el nombre de Jesús Dios le bendiga santo Jesús aleluya gloria a Dios vamos a alabar al rey de reyes al señor de señores al creador al creador de todas las cosas y al creador mío aleluya gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios si él si él es su creador alábele con el alma y el corazón aleluya el ciervo brama por las orientes de agua así clama por ti oh Dios mi alma en tierra en tierra seca y árida donde no hay agua para ver su justicia y su gloria te buscaré y te encontraré te llamaré y tú responderás te tocaré la puerta y tú la abrirás y allí te encontraré coronado de gloria y majestad como el ciervo brama por las corrientes de agua así clama por ti oh Dios mi alma en tierra seca y árida donde no hay agua para ver su justicia y su gloria te buscaré y te encontraré te llamaré y tú me esconderás te tocaré la puerta y tú la abrirás y allí te encontraré coronado de gloria y tú me esconderás te buscaré y te encontraré y te encontraré te llamaré y tú me esconderás y tú me esconderás y tú me esconderás y tú te encontraré y te encontraré coronado de gloria Coronado de gloria, coronado de gloria, coronado de gloria y majestad. Te buscaré y te encontraré, te llamaré y tú responderás. Te tocaré la puerta y tú la abrirás y allí te encontraré, coronado de gloria, coronado de gloria y majestad. ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gloria a Dios! Busque a ese Creador de los cielos y de la tierra. ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te alaba! ¡Mi alma te alaba! Él es el Dios que responde. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y Él está aquí! ¡Aleluya! ¡Tú lo puedes sentir! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, mi alma te adora! ¡Mi alma te adora! ¡Señor! ¡Aleluya! ¡Mi alma te adora! ¡Aleluya! ¡Porque Él está aquí! ¡Aquí está! ¡Aleluya! 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 ¡Adórele! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Te adoraré, te adoraré, aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí está, obrando en ti. Te adoraré, te adoraré, milagroso, abres camino, cumple promesas, cruce en mi niebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumple promesas, cruce en mi niebla, mi Dios, así eres tú. Aquí está, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí está, aquí está, sanando mi corazón, te adoraré. Aquí está, sanando tu corazón, aleluya. Aleluya, 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 hasta que sane tu corazón, aleluya, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumple promesas, cruce en mi niebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumple promesas, cruce en mi niebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumple promesas, cruce en mi niebla, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumple promesas, cruce en mi niebla, mi Dios, así eres tú. Aquí está, aquí está, aquí está, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Adórale a la que sane tu corazón, aquí está, sanando mi corazón, te adoraré. Aleluya, aquí está, aquí está, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí está, aquí está, sanando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Una vez más, todos juntos, aquí está, sanando mi corazón, te adoraré. Adórale a la que sane tu corazón, te adoraré. Una vez más, todos juntos, aquí está, sanando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Aquí está, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Aquí está, sanando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, Señor. Tú eres milagroso, que abre el camino. Aleluya, tú cumples las promesas. Aleluya, adórele, 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 aleluya. Tú, milagroso, abre el camino, cumple promesas. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Así eres! Así es Él, cuando tú le alabas, cuando tú le adoras. ¡Aleluya! Él está dispuesto para sanar tu corazón. ¡Así eres! ¡Aleluya! Él está obrando, Él está obrando. ¡Aleluya! 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 Aunque tú no lo puedas ver, pero Él está obrando. Porque tú le has pedido que sane tu corazón. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aquí estás, aquí estás cobrando. ¡Aleluya! 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 Aunque no pueda ver, estás obrando. Él está obrando. ¡Aleluya! 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 ¡Oh Gloria! ¡Oh Gloria! Deja que Él sane tu corazón. Deja que Él obre en ti. ¡Aleluya! ¡Oh Obra en mí! ¡Sana mi corazón! ¡Aleluya! 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 Aquí estás obrando en mí y te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí y te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón y te adoraré, te adoraré. Aleluya, 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 oh, aleluya. Oh, deje que lo obre en usted, yo estoy dejando que lo obre en mí, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, te adoramos, te adoramos. Yo siento la presencia de Dios, hermano, una presencia poderosa, aleluya. Oh, se siente una presencia de Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, siga adorándole, hermano, siga adorándole. A ver, siga glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Oh, aleluya, siga glorificando su nombre. Oh, en su nombre hay salvación, en su nombre hay sanidad. Oh, estás obrando, aleluya. Abre el camino, cubre promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígaselo a él, aleluya. Mira, Dios, abre el camino, cubre promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abre el camino, cubre promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aleluya, tú eres milagrosas, en tinieblas, mi Dios, abre el camino, cubre promesas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Aleluya, tú eres milagrosas, en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. ¡Oh, sí, Señor! Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Aleluya, estaré con mi corazón. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aleluya, siempre está, siempre está sobrando. Oh, gloria a Dios. Aunque no pueda ver, está sobrando. Santo. Siempre está, siempre está, siempre está, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver que está sobrando Aunque no pueda ver que está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Aleluya, gloria a Dios Damos la bienvenida a todos los hermanos Todos los amigos Aleluya, aún los que están hermanos A través de las redes sociales Dios les bendiga Grande, grande, grandemente Vamos a gozarnos en la presencia del Señor Dios se está moviendo hermanos Y es lo que realmente anhelamos Que la presencia de Dios se mueva en nuestras vidas En un servicio especial hoy de acción de gracias hermanos De agradecimiento por la grandeza del Señor Nos place hermanos Haber invitado, gloria al Señor A un hermano, hermano que ama a Dios con todo su corazón Hombre, gloria al Señor Que ha servido al Señor y sirve al Señor El cual hermano, Dios lo usa de una manera especial En el ministerio de la alabanza Gloria al Señor Con muy buena referencia Gloria al Señor Es una gran bendición tener con nosotros Al ministro de la alabanza Nuestro hermano Daniel Domínguez Con nosotros Él va a estar ministrando por algunos minutos Posteriormente hermanos Seguimos con el programa Y luego hermano va a culminar Al final, gloria al Señor Así que gócese en la presencia del Señor Porque a eso vinimos A eso vinimos Adorar a Dios Aleluya Así que con nosotros Nuestro buen hermano Gloria al Señor Dios te bendiga Bienvenido a Restaurando Vida Dios te bendiga Amén, amén Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Es que Dios le bendiga ¿Usted sabe que es eso? Que la bendición de Dios Este con usted Todos los días de su vida Que la bendición del Señor Le persiga a usted En su salida En su entrada Que cuando usted vaya Al supermercado Ahí esté la bendición de Dios Que cuando usted vaya A trabajar Ahí esté la bendición de Dios Que cuando usted vaya A doblar la esquina De su casa Ahí esté la bendición de Dios Para usted y su familia Amén La misericordia de Dios La gracia de Dios El amor de Dios ¿Cuánto adoran al Señor Por estar en su casa En este día? Usted sabe que hubiera Que hay muchas personas Que quisieran estar aquí hoy Y no están No pueden estar acá Por muchas razones Y sabemos Que también Todo esto que ha estado pasando Durante estos tiempos Pues nos hace a nosotros Ser más agradecidos De Dios todos los días Así que Tómese un momento Dígale al Señor Gracias Gracias Jesús Gracias por tu misericordia Por tu amor Por tu bondad Porque me ha librado De la muerte Porque me ha librado De las dificultades Me ha librado De la banca rota Me ha librado De tantas situaciones Gracias Señor Porque puedo venir Sentarme aquí A adorarte Aunque sea por un poco De tiempo Pero puedo adorarte Yo digo Muestra tu gratitud A Dios A través de tu adoración Cuando estamos agradecidos De Dios No callamos No paramos Demostramos Nuestra oración Pueden sentarse Pueden tomar asiento Demostramos Nuestra oración Al Señor Así que en este día El culto es especial Porque usted está aquí No porque yo vine No porque el pastor Me dijo Es porque usted vino Y la mejor Mejor servicio Y la mejor Actividad Es cuando nosotros Provocamos El Espíritu Santo De Dios Y entonces Suceden cosas Maravillosas Así que provóquelo A través de la adoración No se deje llevar Quien esté aquí adelante Adore a Dios Dele al Señor Su adoración En este día Yo quiero Comenzar adorando Al Señor En esta hora Con esta alabanza Esta alabanza Se llama Mi sustento Dios es mi sustento Dios es mi fortaleza Dios es mi ayuda Mi ayudador Esta alabanza La hicimos Y pues Este Le hicimos Para la gloria De Dios Esta es nuestra Segunda producción Se llama Mi sustento Así que yo quiero Que usted Que este día Me acompañe Adorando al Señor Es un poco alegre Vamos a ver Dale al varón A ver como se sumó Se escucha Bájalo un poquito Sube el micrófono Por favor Sí Sí Micrófono Aquí Aquí Sí Aleluya Así la palma Aleluya Dios Tú eres mi sustento A mi vida A mi viento Tu espíritu Se deja sentir Como el viento La fuerza Que me ayuda A vencer Contra el tiempo Mi convicción Del cielo Es Dios Que me levanta Y que Aleluya Al pronunciar Su nombre La tempestad Se calma Dígalo conmigo Dios Tan solo Dios Tan solo Dios Tú eres Mi Dios Mi Salvador Me ayuda Me ayuda Por mi Redentor Aleluya Santo Jesús Que bueno el Señor Aleluya Adora a Cristo La fuerza que me ayuda A vencer Contra el viento Mi provisión Mi provisión Mi provisión Del cielo El Dios que me levanta Y que restaura Y que restaura Mi alma Al pronunciar Su nombre La tempestad Se calma Se calma Dígalo conmigo Jesús 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 de Dios Jesús Aleluya Tan solo Dios Tú eres Tú eres Mi Dios Mi Salvador Mi Redentor Mi Ayudador Dios 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 Aleluya Tan solo Dios Tan solo Dios Aleluya Estaba bien Así como estaba Barón Estaba bien Como estaba Estaba bien Como estaba Tenía que subir Un poquito Déjala Deja esa Deja esa Súbela Por favor Súbela Súbela Ese se llama Lázaro Sí Súbela Que se oiga La música Un poco Me fui a otro Mundo Donde pasan Los mortales Donde nadie Puede tomar Decisión De ser bueno O ser malo Pues después Después de allí No habrá Determinación Pasaron ya Tres días Y los que me amaron Tanto Se encontraron Con mi amigo El salvador El salvador Dijeron Si hubiese estado Mi hermano No hubiese muerto Pero ahora ¿Qué haremos? Oh Señor Pero aún Mi amigo Siento El dador De la vida Como un niño También Comenzó A llorar Él Lloraba Por su amigo El que había Ya perdido Lamentaba Mi partida Repentina Y dijo Si tú crees Tu hermano Vive Y en este Mismo Momento Le llamó Lázaro Ven fuera Ya ¿A dónde vas? Me llamaron De regreso ¿Quién te llamó? El dador De toda vida Y qué harás Voy a hablarle A todo el mundo De que en Dios Hay libertad De que el cielo Es real Que un día Que un día Regresaré Con mi corona Real Aleluya Un día Regresaremos A la presencia De Dios A recibir Nuestra corona Real Aleluya A la presencia ¿A dónde vas? Me llamaron De regreso ¿Quién te llamó? El dador De toda vida ¿Y qué harás? Voy a hablarle A todo el mundo De que en Dios Hay libertad De que el cielo Es real Que un día Regresaré Por mi corona Real Me llamó El Dios De los tiempos Me trajo A la realidad Me dijo Lázaro Ven fuera Despierta ya ¿A dónde vas? Me llamaron De regreso ¿Quién te llamó? El dador De toda vida ¿Y qué harás? Voy a hablarle A todo el mundo De que en Dios Hay libertad De que el cielo Es real Que un día Regresaré Por mi corona Real De que En la libertad De que Todo esto es real Que un día Regresaré Por mi corona Real Aleluya Aleluya Siempre voy a cantar Esa alabanza Y le doy una explicación Pero como se tiró La canté La explicación Se la voy a dar ahora Entonces Esa alabanza La escribió Nuestro hermano Gerson Kelly Y esa alabanza Pues Habla precisamente De Lázaro Y El Escritor Quería Ponerla Del otro Punto de vista Porque regularmente Se cuenta La historia De Lázaro Pero en este En este caso Lázaro Es el que está Hablando Y dice que Él se fue a un lugar Donde nadie podía regresar Donde no había posibilidades De volver Pero que cuando Él Estaba allí Hubo alguien Que le llamó De allá Y le preguntaron Pero quien fue Que te llamó Porque Los que estaban allí Los muertos Estaban allí Sabían que nadie Podía regresar Y él le dijo El dador De toda la vida Y ellos estaban Asombrados Y decían Pero Y que tú vas a hacer Cuando vuelvas para atrás Porque yo estoy seguro Que si nosotros Morimos y volvemos para atrás Tenemos muchas cosas Que hacer acá Cuando volvamos Y él le dijo Voy a hacer tres cosas Le dijo Voy a decirle a todos De que en Jesús Hay libertad De que el cielo Y la El cielo es real Y más que todo Un día Voy a regresar Por mi corona Real Hermano Esté seguro De que un día Estaremos en la presencia De Dios Y un día Vamos a recibir Nuestra corona real Pasamos por Diferentes dificultades En esta tierra En este mundo Adversidades Situaciones Pero tenemos que saber Que Dios está en control Y que Dios Nos da a nosotros La recompensa Conforme a nuestra Determinación Sé que en este día Adora a Jesús Exalta al Señor Yo no sé si usted Ha tenido En estos tiempos La factibilidad De que uno de sus Familiares Amigos Ha pasado Y todo esto Pero sabemos Que un día Vamos a volver a verle Y vamos a estar Ante la presencia De Dios Con nuestra corona real Esta alabanza Se llama Recibe toda la gloria Y también la hicimos Un poco diferente Así que Usted se la sabe Y la canta conmigo ¿Verdad? Se la sabe Quiero levantar A ti mis manos ¿Verdad? Se la sabe Pues la cantamos Todo con gozo Recibe toda la gloria Vamos a ver Aleluya Gloria a Dios Sí Sí Micrófono Aleluya Las palmas Las palmas Estamos en acción De gracia ¿Verdad? Quiero levantar A ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar De tu presencia Dilo conmigo Dilo conmigo Y haznos sentir Tu poder A los que estamos Aquí Creo en ti Jesús Aleluya Por lo que harás Dilo conmigo En mí Yo creo en ti Jesús Aleluya Por lo que harás En mí En mí En mí Y en ti Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo De Dios Recibe El honor Dilo conmigo Grántelo Recibe Precioso Hijo De Dios Recibe el honor Jesús Dilo conmigo Jesús Recibe toda la gloria Toda la honra Toda la avanza Todo reconocimiento Tus pueblos Que adoran Este día Aleluya Cuánto adoran El nombre De Jesús Cuánto adoran El nombre De Cristo Aleluya Que se oiga Que se oiga En todo el Bronx Que aquí es un pueblo Que adora a Jesús Aleluya Aleluya Exalta el nombre De Cristo A ver las palmas Las palmas Eso Gózate Gózate Wuh Quiero levantar A ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llenes De lugar De tu Presencia Y haznos Sentir Tu poder A los que Estamos Aquí Creo en ti Aleluya Dígalo Yo creo en el poder De Dios ¿Cuánto creen En el poder De Dios? Por lo que Dios Va a hacer Lo que Dios Ha hecho Y lo que Él hará Aleluya Por todo La creemos Y adoramos El nombre Jesús Por lo que harás En mí En mí Y en ti También Y en ti Recibe En la gloria Jesús Recibe Toda la honra Precioso Hijo De Dios Recibe Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo De Dios Recibe El honor Ese aplauso Fuerte A Cristo Que se oiga Ese aplauso A Jesús A Jesús A Jesús Aleluya Con tu adoración Demuestra tu gratitud En este día Con tu adoración Demuestra que Él es el que merece Toda alabanza Y toda exaltación Aleluya Vamos a hacer esta alabanza Una alabanza más No me dijeron tiempo Así que Yo tengo cuatro producciones Ya ustedes saben Vamos a hacer esta alabanza Te ofrecí Y luego Entonces Sabemos que tenemos Vamos a cantar algo más luego Pero vamos a cantar Esta alabanza Se llama Te ofrecí Esta alabanza Antes que el hermano lo ponga Habla precisamente De que nosotros Por más que hagamos Por más sacrificio Que usted haga A Dios No podemos pagarle Lo que Él hizo por nosotros Él murió en la cruz Por nosotros Y Él pagó El precio El precio Ha sido pagado Yo estaba pensando Y diciendo Muchas veces decimos Es gratis Pero es gratis Para las personas Pero no necesariamente Para alguien Tuvo que pagar algo Para que fuera gratis Para ti Y para que La salvación Sea gratuita Para ti El precio Máximo Tuvo que ser pagado En la cruz Así que nunca Nunca menosprecio Cuando te den Cuando te hagan algo gratis Cuando te den algo gratis Porque el hecho De que a ti no te cuesta nada No significa que no costó Y quizás Ha costado mucho En este caso La salvación La salvación Es gratuita Pero ha costado La sangre De Jesús El único Unigénito Hijo De Dios Y Él no nos pide Nosotros Que nosotros Porque allá en mi país Hay personas Que van a pagar Supuestamente Promesas que han hecho Y van a ciudades Haciendo sacrilegios Y caminando de rodillas Y golpeándose el cuerpo Dios no pide nada De eso Jesús no te pide Nada de eso Lo único Que Él pide Es tu obediencia Y tu mejor adoración Tu obediencia Y tu mejor adoración Dile que está al lado tuyo Tu obediencia Y tu mejor adoración ¿Le está dando Tu mejor adoración Al Señor En este día? ¿Le está dando Tu mejor adoración En este día Al Señor? Dale tu mejor adoración Viniste Viniste al templo Aquí Viniste a la casa de Dios Dale tu mejor adoración Te ofrecí Aleluya Santo Jesús Súbelo un poquito Hermano Eso Vamos para México Aleluya Santo Jesús Gracias Señor Me dieron a beber Vinagre amargo Cuando agua de vida Le ofrecí yo Pusieron una lanza En mi costado Y clavos los pasaron Por mis pies Pusieron una corona Con espino En cambio Le ofrecí corona real Mis ropas Las sortearon Entre todos Y vestidos Blanco le ofrecí yo No te pido Que te entregues Como yo Solo quiero Que me des La exaltación Que me des La alabanza Tu mejor adoración Y que nada Se interponga Entre ti y Dios Que me des La alabanza La mejor adoración Que nada Se interponga Entre ti y Dios Ándale Que viva Cristo Yo te acepté Con todos Tus pecados Y allí Clavados Me los llevé yo Para darte La vida Con mi vida Y que Eres libre De condenación No te pido Que te entregues Como yo Solo quiero Que me des La exaltación Que me des La alabanza La mejor adoración Y que nada Se interponga Entre ti y Dios No te pido Que te entregues Como yo Solo quiero Que me des La exaltación Que me des La alabanza La mejor adoración La mejor adoración Y que nada Se interponga Entre ti y Dios Que me des La alabanza La mejor adoración Y que nada Se interponga Entre ti y Dios No te pido Que te entregues Como yo Solo quiero Que me des La exaltación Que me des Tu alabanza Tu mejor adoración Y que nada Se interponga Entre ti y Dios Que me des La alabanza La mejor adoración Y que nada Se interponga Entre ti y Dios Entre ti y Dios Todos cuantos Se han gozado Amén Queremos saludar También a todos Los hermanos Que están conectados De diferente Parte del mundo Hermanos República Dominicana Puerto Rico Uruguay Hermano Está conectado Ahora mismo Dios le bendiga La iglesia Que está Allí conectada Brasil Hermano Está conectado También Estamos llegando A diferentes partes Del mundo Y es una gran Gran bendición Así que saludamos A todos los pastores Amén Todos los amigos Y hermanos Que están allí Conectados Estamos listos hermanos Para proseguir Con el programa Esperamos hermanos Que este servicio Sea de bendición Este es un servicio De acción De gracia De agradecimiento Al Señor Tenemos nuestro hermano Germán de León Nuestro hermano Daniel Gloria al Señor Nos ha hermano Ministrado De una manera especial Pero él no sabe Que también aquí Tenemos talentos Aleluya Gloria a Dios Así tenemos también Nuestro hermano Germán de León Que el Señor Amén Le va a estar usando De una manera especial Amén Y queremos hermano Que usted se ponga De pie en esta hora Mientras Amén Pasan a dar sus ofrendas Conforme al Señor Le ha bendecido Gloria a Dios Conforme al Señor Le ha prosperado Amén A todos los que están Hermanos Conectados A través de las redes sociales Y si quisieran Ser de bendición A este ministerio Amén La iglesia Restaurando vida Amén Puede bajar La aplicación Tailing Amén La aplicación Tailing Gloria al Señor Usted puede hacer Sus donaciones Simplemente Cuando baje esta aplicación Busque el nombre De restaurando vida UPCI UPCI Gloria al Señor Restaurando vida UPCI Usted entra ahí Amén Y va a ver La dirección Bronze New York Aleluya Y el Señor Amén Le va a continuar Bendiciendo Gloria al Señor Dios es bueno Y para siempre Es su misericordia Oremos hermanos Por A los ofrendadores Que ofrendan al Señor Con Anhelo Con empeño Con dedicación Y lo hacen con amor Hermano ¿Cuánto ofrendan Con amor? ¿O a cuánto le duele? Pueden pasar hermanos Gloria al Señor Libremente Hacemos oración Final Gloria al Señor Queremos hermanos Manifestar Nuestro agradecimiento A todos los hermanos Que De una manera u otra Hermanos Son de bendición A este ministerio Local A esos hermanos Que trabajan Duramente Gloria a Dios Que tienen pasión Por la iglesia Que tienen pasión Sobre todo Por el Señor Sobre todo Que tienen pasión Por las almas Aquellos Hermanos Que en diferentes áreas En la iglesia local Ministran Así que Gracias hermanos Por este Este servicio Es especialmente Por el Señor Agradecimiento Al Señor Y también Agradecimiento Por su labor Gloria a Dios Por su empeño Gracias a los líderes De Ujieres Amén Las hermanas Que colaboran Allí con los Ujieres Gracias a los maestros De educación cristiana Hermanos De diferentes edades Adultos Niños Jóvenes Gracias hermanos Aleluya A los asistentes A todos aquellos Que de una manera u otra Hermanos Son de bendición Gracias a aquellos Que apoyan hermanos Semanalmente Para que este lugar Siga Estando abierto Gloria a Dios Y que podamos Seguir Proclamando El nombre Del Señor Jesucristo Gracias hermanos Al final del servicio Tendremos un compartimiento Amén En dedicación Por su servicio Gloria al Señor Así que Nuestro hermano De León Con nosotros Amén Dios le bendiga Hermano Voy a usar el piano Aquí entonces Dios le bendiga A todos Gloria a Dios Aleluya Doy gracias Señor Por esta oportunidad Que me concede De poder alabar Su nombre Hoy es un día Especial De gratitud Hay muchas razones Por las cuales Debemos dar gracias A Dios ¿Verdad? Por la vida Ese es un regalo Que recibimos De Dios Y muchas personas Que conocí Están muertas Hoy Es triste decirlo En mi trabajo Murieron muchas personas Compañeros Por esta pandemia Terrible Pero Dios Ha sido misericordioso Con nosotros Amén Y nos ha guardado Nos ha bendecido Y ha estado Con nosotros Aleluya Gloria a Dios Y por eso Debemos ser agradecidos Así mientras Está en sus ofrendas Yo voy a cantar Esta alabanza Voy a cantar En el piano allá Gloria a Jesús Aleluya Hermano Hermano Leandro Me sube un poquito Más el micrófono O me sube los Aquí los Monitores Porque yo no me escucho Como bien Cuando estoy tocando El piano Gracias hermano Leandro Gloria a Dios Dios le bendiga A todos mis hermanos Amén Aleluya Mi esposa me va a ayudar En la parte que sube Esta alabanza Me gusta mucho Porque habla De quien es Dios Aleluya Aleluya Jesús Señor Señor De la creación Siendo en forma De Dios Se despojó De sí mismo Y él tomó La semejanza De hombre Siendo puro Y sin manchas Entre nosotros Vivió Y a sí mismo Se humilló Tomando forma De siervo Hasta su vida Entregar Una cruz Una cruz Termina Jesús Jesús es el Señor Señor ¿Cuánto lo creen? Aleluya Jesús Señor De la creación Siendo en forma De Dios Se despojó De sí mismo Y él Él tomó La semejanza De hombre Y siendo Púridos Y panchas Entre nosotros Se humilló Y a sí mismo Se humilló Tomando forma De siervo Hasta su vida Entregar En una cruz Termina Más Dios A lo sumo Lo exaltó Y su doble En grande Sio Para que ante Su autoridad Toda rodilla Se doble Y toda lengua Confiese que Jesús Es el Señor Más Dios A lo sumo Lo exaltó Y su nombre En grande Sio Para que ante Su autoridad Toda rodilla Se doble Y toda lengua Confiese que Jesús Es el Señor 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 Aleluya Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios Jesús es el Señor No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Gloria a Dios, aleluya Solo hay uno, Jesús Aleluya, Él es la esencia manifestada del Dios invisible, gloria a Jesús Jesús es nuestro todo, amén Y le agradecemos en este día por todas sus bendiciones para con nosotros Dios le bendiga, amados hermanos Gracias, hermano Pastor Gloria a Dios Yendo, hermano, a la palabra de Dios, el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 22 Jeremías, capítulo 3, versículo 22 En un corto pensamiento de la palabra de Dios, hermano Y luego vamos a continuar adorando y bendiciendo al Señor con nuestro hermano Domínguez, gloria al Señor Aleluya Jeremías, capítulo 3, versículo 22 Jeremías 3, versículo 22 Gloria a Dios Amén, amén, amén Dice así la palabra de Dios Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús Convertíos hijos rebeldes Y sanaré vuestras rebeliones Y aquí nosotros venimos a ti Porque tú eres Jehová nuestro Dios Amante Dios, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Dios grande y poderoso Le damos gracias a Dios por tu bondad y tu misericordia En esta hora te pedimos tu dirección En el nombre de Jesús Amén y amén Gloria al Señor Pueden tomar sus asientos, hermano Quiero hablarles por cortos minutos Amén Acerca de un corazón apasionado Dígale a su vecino, un corazón apasionado Aleluya ¿Cuánto entienden lo que significa estar apasionado? La pasión, hermano, es el combustible, hermano Para poder cumplir una misión al costo que sea Yo creo que le hablé acerca de este tema, hermano Por el cual es de gran importancia Amén La pregunta es ¿Cuándo fue la última vez que sentiste hambre por Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese anhelo, ese deseo? Aleluya De enamorarte más del Señor ¿Cuántos saben lo que es estar enamorado? Aleluya Y que ese amor no es correspondido Alguien le ha tocado enamorarse Y que ese amor no es correspondido Es una decepción Su corazón se rompe en pedazos Su corazón, hermano, es como que usted no sabe qué hacer Y alguien preguntará Y alguien preguntará ¿Le ha ocurrido? Gloria al Señor Porque todos tenemos que vivir una experiencia En cual no importa en el tiempo que haya sido Pero quizás diríamos Algo que usted quería poseer Y se le ha hecho difícil O se le hizo difícil conseguirlo Pero usted estaba tan apasionado por eso Aleluya Que usted siguió Insistió Aleluya Lo persiguió Lo soñó Cuando usted está apasionado Usted se sueña con lo que usted anhela Usted se sueña con lo que usted anhela Y desea Y quiere tener La gloria a Dios La pasión, hermano Nos lleva a hacer lo imposible La pasión nos lleva, hermano Aleluya Aún hasta el borde de la muerte La pasión nos lleva a desesperarnos Gloria al Señor En algún momento de nuestra vida Usted se ha encontrado con esta desesperación Alguien apasionado por el Señor No sé cuántos se preocupan Por estar en un servicio No sé cuando usted ve la hora avanzando Y usted no ha llegado al servicio Algo como que le está perturbando Algo le preocupa Es que yo no me quiero perder Aleluya Nada de lo que está pasando en la iglesia Porque usted está apasionado Amén No hay nada, hermano Más decepcionante Que usted llegar tarde A una cita importante No hay nada, hermano Que nos decepcione tanto Usted anhelar estar en un lugar A cierta hora Y no llegar a tiempo Nos preocupa Nos preocupa, hermano Nuestra arteria Nuestra sangre Empieza como A fluir tan rápido Nuestro corazón Amén Empieza a palpitar tan rápido Porque hay una Un anhelo Hay una pasión Hay un deseo De estar ahí Pero para poder hablar De lo que Estamos tratando de hablar Tenemos que Hacer una Definición clara De que es pasión La pasión La pasión es generalmente Asociada a un sentimiento Tan profundo Que deborda la frontera Del dolor físico O psicológico Nos lleva a hacer Un esfuerzo extremo Nos lleva, hermano Hasta perder la cabeza Como se dice Amén De una manera u otra La palabra pasión Derivada del latín Pasio Lo que significa Sufrir Si usted está apasionado Por algo Usted Va A sufrir Que a su vez Es de la Familia ligada Al verbo Padecer Cuando usted está apasionado Usted sufre Cuando está apasionado Usted Padece Y muchas veces Hermano Perdemos Esa pasión Perdemos ese anhelo Perdemos ese deseo Perdemos hermano En el tiempo En el transcurso De nuestra jornada De servir a Dios Se tiende A perder Esta pasión Alguien Preguntaría Pero En que momento Perdí la pasión Por Dios En que momento Me dejé de interesar Por Amén Buscar a Dios En que momento Me dejé de interesar Cuando sucedió Porque Algunas veces Ni nos damos cuenta Estamos quizás Tan envueltos En una u otra cosa Aleluya Que nos Nos descuidamos Yo creo hermano Que algo que Ayuda a perder La pasión Por Dios Es las distracciones Nos distraemos Por algo Hubo algo Que se introdujo En el medio De tal manera Hermano Que no nos dejó Seguir mirando A Dios Y por esa razón Aleluya Nos desviamos Nuestra mirada Nuestro enfoque Se desvió De tal manera Que ya no estamos Mirando al Señor Como lo miramos Antes Sino que hay algo Que ha tomado El lugar De esa pasión Algo O alguien Ha tomado El lugar De esa pasión Por Dios Si hay algo Hermano Que nosotros Necesitamos Es tener No solamente El entusiasmo No es solamente Un simple anhelo No es simplemente Tener un deseo Necesitamos Hermanos Aleluya Que arda En nuestros corazones Ese deseo De servir A Dios Ese deseo Hermano De entregar Todo nuestro ser Al Señor Jesucristo Porque estamos Viviendo Tiempo de confusión Hermano Puede que El amor El amor Se pueda confundir Y pensemos Que estamos Enamorados De algo Y realmente Hermano No es amor Es simplemente Ilusión Y la ilusión No es real La ilusión No es Original La ilusión Es simplemente Tal Ilusión Estamos Mirando algo Que parece Pero que realmente No lo es Si hay algo Que es Original Hermano Es el amor De Dios Hacia su iglesia Es el amor De Dios Hacia cada uno De nosotros De tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que usted Y yo Hoy Hermano Podamos tener Salvación Y vida eterna Si hay algo Que tenemos Que tener Claro Es que el Señor Derramó Aleluya Su sangre En la cruz Del Calvario Para que usted Hoy y yo Podamos tener Salvación Y vida eterna Él nos ha amado Con amor Entrañable Hermano Él sabe De que estamos Hechos Porque el mismo Nos hizo Él conoce Nuestras emociones Él conoce Aún Cada arteria Aleluya Que hay En nosotros Cada vena Cada célula Él conoce Todo lo que hay Dentro de nosotros Él conoce Gloria a Dios Aleluya Todo lo que hay Dentro de nosotros Y él nos ama Hermano Que él es capaz De cualquier cosa Porque él se despojó A sí mismo Hermano Amén De tal manera Que nos dio Vida Cuando estábamos Muertos En nuestros delitos Y pecados Y si hay algo Hermano Que el Señor Quiere enseñarnos Es la importancia De esa pasión Pero la pasión Se puede perder Se pierde Cuando descuidamos Los medios De gracia Que Dios Ha dejado Oración La lectura De la palabra De Dios El asistir A los servicios Se pierde Hermano Cuando dejamos Que el pecado Oferte O afecte Hermano Oferte cosas Que nos dañen Y de tal manera Que afecte Nuestra relación Con Dios El salmista David Le pedía A Dios Vuelveme El gozo De la salvación Y Espíritu Noble Me sustente Después de haber Perdido la pasión Hermano Por cualquier razón Que haya ocurrido ¿Cómo podemos Entonces recuperar La pasión? Si está pensando Eso Está en lo correcto ¿Cómo yo puedo Recuperar Amor? ¿Cómo yo puedo Recuperar Ese deseo? ¿Cómo yo puedo Recuperar Ese anhelo Que he perdido De buscar a Dios Una vez más? ¿Cómo yo puedo Volver Aquellos tiempos? Aleluya Recuerdo hermano Aquellos mis primeros días Sirviendo al Señor Con todo fervor Amén Escuchaba cualquier cosa Y no me afectaba Vivía momentos Difíciles Y no me afectaba Porque había Algo que era Más grande Había un amor Tan grande Por Dios Había un amor Hermano Que me conectaba Con su presencia Yo levantaba Mis manos Hermano Y sentía La presencia De Dios Yo miraba Para un lado Y miraba A Dios Cuando alguien Estaba perdido Sin fe Y sin esperanza Yo lo miraba Con compasión Cuando alguien Tenía hambre Yo quería Buscar la manera Como esta persona Pudiera tener alimento Cuando alguien Se caía Yo quería levantarlo Cuando alguien Dejaba de asistir A la iglesia Había hermano En mí Un anhelo Un deseo De querer Que esa persona Regresara a la iglesia Cuando alguien Se descarriaba Yo quería Que esa persona Regresara a la iglesia Había un Algo hermano Yo no sé Si usted puede entender Pero había Algo Dentro de nosotros Aun cuando oramos Por alguien Queríamos que Que el Señor Descendiera En ese momento Gloria a Dios Cuando alguien Estaba enfermo Y oramos por ello Hermano Las personas Eran sanadas Sabe hermano Lo hermoso que es Usted orar por alguien Para que reciba El Espíritu Santo Y que reciba El Espíritu Santo Usted sabe Lo hermoso que es Orar por alguien Para que sea liberado Y sea liberado Usted sabe Lo hermoso que es Usted ir a un hogar Y dar un estudio bíblico A cinco personas Aleluya Y aunque sea Dos o tres de ellos Diga Yo quiero aceptar Al Señor Usted sabe Lo hermoso que es Ver que ellos Lleguen a la iglesia Y lo más hermoso Ver que se bauticen Gloria al Señor Ver que sus vidas Se han cambiado Usted sabe Lo hermoso que es Pararse Gloria al Señor En cualquier lugar Y empezar a cantar Una alabanza Aleluya Y que el Señor Empiece a moverse Usted sabe Lo hermoso que es Enseñar O predicar La palabra de Dios Y que cosas grandes Empiecen a suceder Yo no sé Si usted puede entender Lo que significa Estar apasionado Pero apasionarse Por el Señor Va por encima De los prejuicios Hermano Cuando usted Se apasiona Por el Señor Una pasión Genuina Va por encima De cualquier prejuicio Usted lo desprecia A las personas Hermano Por su creencia Por su manera De vivir Su manera de ser Cuando usted Está apasionado Por Dios Usted está mirando Aleluya No esa persona Como está En ese momento Usted está pensando Y viendo a esa persona De otra manera Usted está mirando Aleluya Alguien que está Quizá en las drogas Usted está mirando Alguien que está Quizá hundido En el pecado Pero usted No lo está mirando Hundido en el pecado Usted lo está mirando Alabando Y glorificando Al Señor Usted lo está mirando Con una perspectiva Diferente Cuando se pierde La pasión Es natural Que el pecado Nos llame La atención Es muy probable Que el pecado Cuando vemos El pecado En alguien Nos diga Oh Este es un pecador Y podamos Darnos cuenta De como podemos Discernir el pecado En los demás Lo peor Que puede pasar En una persona Es que usted Pueda oler El pecado De otros Y nunca oler Su propio pecado Es lo peor Que nos puede pasar Donde usted Tenga un dedo Acusador Para todo Lo que es pecado Donde todo Sea pecado Y no estoy Justificando Ni queriendo Sostenar Ni proteger Ningún pecado No podemos Adornar Ningún pecado Pero la Biblia No nos ha dado La autoridad De juzgar La Biblia Habla de aquellos Que si lo hacían Entre los Saduceos Fariseos Políticos Religiosos Nosotros aquí No somos políticos Ni tampoco Somos Religiosos Somos Hombres Mujeres Niños Que necesitamos Una redención De parte de Dios Que necesitamos Ser redimidos Por la gracia Del codero Que necesitamos Cada día Arrepentimiento Bueno tenemos En nuestros dedos Un dedo Acusador No Más bien Todo lo contrario Con quienes Compartía Jesús En aquel entonces Con los principales Con quienes Compartía Jesús En aquel entonces Él estaba Con los pecadores Y que hacían Los fariseos Y los saduceos Le pregunto Que hacían Y que tú haces Con ese pecador Con esa pecadora O no es así O no es eso Que dice la Biblia Sanaba a alguien En el día de reposo Y ahí estaban hermano Listos Para acusarle Sabe El Señor Jesucristo Tenía una razón Por la cual Hermano Estaba en la tierra Él no vino Para hacer Simplemente Una función Y ya Cualquiera Sino que Él tenía Un propósito Él tenía Una misión Y Él nos enseñó A nosotros Esa misión Nos enseñó Esa misión Y Por todo el mundo Y predicar Este evangelio A ciertas criaturas A ciertas criaturas Algunos A los buenos A los que parecen buenos A toda criatura Cuando la Biblia dice A toda criatura Que llega a su mente No hay excepción De persona Y Si predicar Este evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Más El que no creyere Será condenado Es una palabra Que el Señor Nos da Hermano Para que Podamos Predicarla Libremente A que A todo aquel Que cree Será salvo Más El que no creyere Este si será Condenado Si usted oye La palabra de Dios Y no la cree Usted va a ser Condenado Pero es mi deber Hermano Predicar la palabra De Dios Es nuestro deber Predicar la palabra De Dios Y quiero decirle Hermano Que En este corto Pensamiento Las bendiciones De Dios O las bendiciones De nosotros Recuperar Esa pasión Hay bendiciones En recuperar La pasión Dios Perdona Nuestra Naturaleza Pródiga Y rebelde Ya que Él es Un padre De amor Y misericordia Que se duele Del castigo Él nos cura Hermano Nuestra fe Aletargada Esa fe Hermano Que se ha quedado Rezagada Esa fe Que no nos hace Creer Que Dios Puede hacer Hermano Si usted Escuchara Testimonio De personas Que Dios Hermano Le ha cambiado Completamente Desde arriba Hasta abajo Hermano De adentro De afuera Completamente Hermano Quien usted Menos Se imagina Dios Lo puede cambiar Él nos cura Hermano Esa Esa fe Aletargada Él dice Vuelvan a mí Hijo Descarriado Y les sanaré El corazón Extraviado Y nuestra Respuesta Debiera de ser Sí Ya vamos Se renuevan Nuestras fuerzas Como La del búfalo Es decir Arrepentimiento Genuino Vuelve a restaurar Nuestra Relación Con Dios Un arrepentimiento Genuino Hace que nuestra Relación Con Dios Se restaure Una vez más Vuelve el gozo De la salvación Recordemos Amén Que el gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza Como dijo Nehemiah El gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza Redescubrimos Una dimensión Hermano Más profunda Del amor De Dios Muy pocas Las personas Entienden Lo que es El amor De Dios El amor De Dios Hermano Cubre Multitudes Faltas Porque el amor De Dios No mira Hermano Como nosotros El amor El amor De Dios No desprecia El amor De Dios No hace Separarte De un lado A otro El amor De Dios Hermano Es Infinito El amor De Dios No mira Género No mira Raza El amor De Dios No mira Circunstancia El amor De Dios No mira Absolutamente Nada Nosotros miramos De que color Tiene el pelo Miramos La ropa Que tiene puesta Miramos Tus actitudes Miramos Todo hermano Y lo que no Miramos Hermano Como decimos En República Dominicana Lo que no miramos No lo inventamos Amén Porque Tratamos De buscar Donde no hay Y ese es el problema Tratamos De escarbar Donde no Nos han invitado Tratamos De entrar A lugares Que no Nos corresponden Tratamos Hermano De indagar La vida De todo el mundo Pero Que tal De nuestra La propia Vida Cuando usted Es una persona Apasionada Por Dios Hermano Cuando usted Está apasionado Realmente Por el Dios Todopoderoso Usted va a ver Hermano El drogadicto Lo va a ver Salvo En el nombre De Jesucristo Usted va a ver Aquella persona Que está desviada Usted lo va a ver Gloria al Señor Enlineado En la presencia Del Señor Yo no sé Hermano Tenemos que ver La vida Como la vemos Con nuestros hijos Gloria al Señor Yo no veo A mis hijos Débiles Hermano Yo veo A mis hijos Fuerte En el Señor Yo miro A mis hijos Alabando a Dios Y usted quizá No lo está mirando A ellos Explosivamente Gloria al Señor Aquí dirigiendo Los servicios Pero yo lo miro A ellos Dirigiendo los servicios Yo lo miro A ellos En un tiempo Ni siquiera Lo miraba Tocando Gloria al Señor Pero hoy Aleluya Lo estamos mirando ¿Verdad? Gloria al Señor Entonces Tenemos que ver A nuestros hijos Tenemos que ver A nuestros semejantes Algo completamente Diferente A lo que estos ojos físicos Están mirando Porque muchas veces Hermano No es lo que parece Muchas veces Tenemos un concepto Ideado por Nuestros propios Ideales Yo miro a mis hijos Alabando al Señor Yo no sé cuántos De ustedes pueden ver A sus hijos Amén Que la pasión Que usted tiene Por el Señor Usted se la derrame A ellos Gloria al Señor Aleluya Que mañana Podemos tener Otro Daniel Domínguez Aleluya Adorando al Señor Que usted mira A sus hijos Adorando y glorificando Al Señor Que usted vea Gloria al Señor A un evangelista Gloria a Dios Que usted vea A una misionera Gloria al Señor Pero usted diría Pero esa mujer Está en la calle Si Aleluya Es muy probable Que ahora Está en la calle Pero usted no sabe Mañana lo que Dios Puede hacer Tenemos que mirar Con los ojos del alma Tenemos que mirar Como Dios mira Oh hijos Descarriados Dice Aleluya En esta escritura Convertíos Hijos rebeldes Y sanaré Vuestras rebeliones He aquí Nosotros venimos A ti Porque tú eres Jehová Nuestro Dios En pocas palabras Si usted analiza Lo que estaba pasando En ese entonces Aleluya En el libro de Jeremia Básicamente Ellos estaban Habían abandonado Se habían Amén Y habían perdido La pasión Por el Señor Y el Señor De una manera A otra Dijo mire En cortas palabras Necesito decirle Lo que ustedes Necesitan hacer Para que se puedan Acercar a mí Él le dijo Convertíos Hijos rebeldes Aleluya Y sanaré Vuestras rebeliones Y ahí hay un espacio Un punto y aparte Donde dice He aquí Nosotros Que hemos sido Rebeldes Que hemos sido Amén Lo que Nos hemos enfermado Con nuestras Malas Actitudes Venimos Ante ti Porque tú eres Nuestro Dios Póngase de pie En esta hora Dios está buscando Alguien Que esté Apasionado Por él Juan 4 24 Dios está buscando Verdaderos Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Dios está buscando A fariseos Y saduceos Amén Y todos los feos Dios está buscando Un corazón Contricto Y humillado Un corazón Que esté Apasionado Por el Señor Alguien Que quiera Sufrir Aleluya Alguien Aleluya Que quiere Sufrir Alguien Que está Apasionado Nadie Me dijo Que el Evangelio Era fácil Nadie Me dijo Que iba a tener Tampoco Dificultades Simplemente Nos ha tocado Vivir Nuestras propias Experiencias Y si Hay algo Hermano Que une Una familia Si hay algo Que une Una pareja Si hay algo Que une A una iglesia Es la pasión Les Brown Dice Entre las tantas Cosas que él Usa para Motivar A todos Los que le Oyen Lo peor Que le Puede Pasar A una Persona Es O Más Bien Lo dice De esta De esta Manera Los ataques Al corazón Sucede Entre las 8 AM Entre las 8 a 9 De la Mañana Él dice Los ataques Al corazón Ocurren Entre ese Tiempo De 8 A 9 De la Mañana Él dice Porque la Mayoría De las Personas Por causa Que la Mayoría De las Personas Que Van a Su Trabajo Van a Un Trabajo Que no Aman Van a Un Trabajo Que no Desean Hacer Hacer Un Trabajo Que no Desean Hacer Yo no sé A cuánto Le ha Tocado Levantarse La Mañana Decía Para Ese Trabajo Usted Está Iniciando Su Día Y Está Iniciando Su Día Diciendo Para Ese Trabajo Porque Usted No Lo Ama Y Él Dice La Mayoría De Los Ataques Al Corazón Ocurren Entre Esa Hora Porque Usted Está Sabe Que se Tiene Que Levantar A Hacer Algo Que Usted No Le Gusta Hacer Y Si Hay Algo Hermano Que Es Tan Perturbante Es Tener Que Hacer Algo Que Usted No Quiere Hacer Llámale Lo Que Sea Por Eso Es Importante Que Lo Que Usted Haga Hágalo De Corazón No Ame Porque Tiene Que Amar Ame Porque Usted Siente Amar Porque El Amor Forzado No Es Amor Entiende El Amor Forzado No Es Amor Se Imagina Que Alguien Este Viviendo Una Vida Queriendo Ser Amado Usted Han Vivido Alguna Experiencia Esta Que Yo Quisiera Ser Apreciado No Me Ha Sentido Usted De Esta Manera Yo Quisiera Como Que Alguien Me Tomara En Cuenta Un Momento En Su Vida Que Alguien Me Haga Sentir Que Soy Importante Que Alguien Me Haga Sentir Como Que Yo Significo Algo Para Esa Vida Para Esa Persona Para Esa Compañía Como Se Siente Usted Cuando Usted Es Desmoralizado O No Es Apreciado En Sea En Su Área De Trabajo O En Su Casa Alguien Me Dijo En Ocasión Yo Prefiero Estar En Mi Trabajo Que Estar En Mi Casa Porque Su Hogar Se Había Convertido En Un Infierno Tan Terrible Que Ya La Pasión Había Desaparecido Y Cuando Esto Sucede Usted No Quiere Ir A Ese Lugar Entonces Cuando Usted Tapa La Clave Del Éxito En Su Vida Es Que Usted Esté Apasionado Por Lo Que Usted Hace Tenemos Un Sobrino En La Casa En La Familia Que Para Llevarlo A La Escuela Había Que Entrarlo A Fuerza Hermano Cuando Lo Híamos Buscar A La Escuela Teníamos Que Entrar A La Fuerza La Mamá Tenía Que Entrar A La Fuerza Tenía Que Entrar A La Fuerza Y Hermano Ya Oye Está Grande Pero Teníamos Que Entrarlo A Fuerza Imagínate Agarrando Entrando Arrastrándolo Para Entrarlo Al Vehículo Hermano Rodolfi Cuando Llegábamos Al lugar Primero Cuando Lo Cuidaban Primero Después Para Llevarlo A quien Lo Llevaba A la Escuela Para Sacarlo Del Carro Era Lo Mismo Hermana María Se Acuerda Era Arrastrando ¿Sabe Por qué? Porque No Tenía Pasión Por La Escuela Él No Quería Estudiar Y Usted Dice Pero Estaba Chico Hermano Estoy Hablando Cuando Lleva Un Niño A Un Day Care Estoy Hablando De Tres Años O sea Desde Tres Años Él Está Rechazando Él No Ir A la Escuela Usted Se Imagina Usted Amena Corta Edad Y Aún Teniendo Quizá Edad Siendo Adulto Usted Rechaza A Alguien O Rechaza Algo Rechaza Asistir A la Iglesia No Hay Un Amor No Hay Una Entrega Amén No Hay Una Pasión Hermano Cuando Usted Le toque Limpiar Este Este Pedestal Gloria al Señor Sabe Que Merece Hágalo Brillar Hermano Que Cuando Alguien Lo Vea Diga Oh My God Pero Como Se Ve Alguien Tuvo Que Haber Tenido Una Pasión Ale Para Limpiar Este Pedestal De Tal Manera Que Hoy Se Mira Cuando Usted Va Hacer Algo Sin Deseo Sin Anhelo Sin Pasión Sin Deseo Usted Lo Hace Por Hacerlo Pero Cuando Hay Una Pasión Hermano Hay Entrega En La Pasión Hermano Hay Entrega Hay Anhelo Hay Deseo Usted Tiene Una Razón Por La Cual Lo Está Haciendo Entonces Si Hay Algo Clave Amén En Una Vida Hermano No Importa En Cualquier Área En La Pasión Cuanto Están Apasionados Levante Su Mano Al Señor Hermano Si Usted No Está Apasionado Por Lo Que Usted Hace Miren Cuando Usted Está Apasionado Por Algo Usted Entiende Que Ese Algo Es De Gran Valor Hermano Gloria a Dios Si No Hay Nada Hermano Por Lo Cual Usted Se Apasione Yo Le Quiero Recomendar En Esta Hora Apasione Por Jesucristo Aleluya La Biblia Dice Busca Primeramente El Reino De Dios Y Su Justicia Aleluya Cuando Usted Está Apasionado Por Ese Dios Todopoderoso Que Un Día Aleluya Se Manifestó En Carne Y Entregó Su Sangre En La Cruz Calvario Para Que Usted Hoy Pueda Aleluya Disfrutar De Esta Salvación Tan Maravillosa Si No Tiene Una Razón Por La Cual Apasionarse Yo Aleluya Les Pido Les Recomiendo Apasionate Por Jesucristo Apasionate Por El Maestro Apasionate Por El Nazareno Apasionate Por El Eterno Apasionate Por Ese Dios Todopoderoso Apasionate Por Dios Si Nadie Te Ama Si Tú Sientes Que No Eres Importante Si Sientes Que Nadie Te Tome En Cuenta Es Como Cuando Llegas A La Casa Y Nadie Te Presta Atención Es Como Que Si Tú Estás Ahí Nadie Estuviera Ahí Hay Alguien Para El Cual Tú Eres Importante Hay Alguien Por El Cual Tú Tienes Sentido Hay Alguien Por El Cual Tú Le Puedes Dar Sentido A La Vida Aleluya Alguien Me Me Hablaba Anoche Y Me Decía ¿Sabes Aleluya Sufría De Una Enfermedad Apenas 20 21 Años No Tenía Mucha Edad Muchos Años ¿Sabes Que Esta Jovencita Aleluya No Le Dio Sentido A Su Vida Y Entendió Que La Mejor Decisión De Ella Era Porque No Entendía El Por Que Vivía Había Una Frustración Y Un Desorden En Su Mente De Tal Manera Que Ella Digo Esta Es Mi Oportunidad Y Yo No Le Doy Sentido A Mi Vida Aleluya De Un Sexto Piso Se Lanzó Y Hoy Ya No Existe Hermano Porque No Le Veía Sentido A Su Vida No Le Veía Una Razón Estamos Hablando De Alguien Hermano De Una Corte Edad 20 21 Años De Donde Muchos De Nosotros Anhelaríamos Regresar 17 18 Anhelarían Con Todos A su Fuerza Para Poder Tomar Mejores Decisiones Hacer Cambios En Su Vida Pero Esta Jovencita No Le Vio Sentido La Vida Usted Cree Que Nadie La Amaba Hermano Usted Cree Que Nadie La Amaba Es Muy Probable Que Ella No Se Sentía Amada Por Nadie Es Muy Probable Que Ella No Veía El Por Que Vivir Dijo Esta La Mejor Decisión Y Acabo Con Mi Vida Y No Es La Mejor Decisión Hermano Yo Le Recomiendo En Esta Hora Que Si No Hay Nada Por Lo Cual Usted Apasionarse Apasionate Por Jesucristo Versiones Que No Se Sienten Amados Personas Que No Sienten Que Tienen Ningún Sentido A Lo Que Hacen Personas Que Han Fracasado Una Vez Personas Que Han Fracasado Dos Vez Personas Que Han Fracasado Tres Vez Cuatro Cinco Quien Sabe Cuántas Veces Más Te Falte Por Fracasar Pero Sabe Que Toma Esos Fracasos Como Experiencia Y Levanta Tu Cabeza Aleluya Y Ama Dios El Dios Todo Poderoso Quien Te Ha Dado La Vida Aleluya Si hay Algo Hermano Por Lo Cuar Necesitamos Estar Agradecido Es Por Ese Aleluya Latido En El Corazón Es Por Ese Aleluya O Sí Que Lo Que Tenemos En Nuestros Pulmones Es Por Esa Vida Aleluya Que Nos Hace Aleluya Poder Caminar Movernos De Un Lado A Otro Gracias Señor En El Nombre De Jesús Yo Adoro Tu Nombre Aleluya Porque En Algún Momento Dado De Mi Vida Yo No Le Encontraba Sentido Quizá Las Cosas Que Quiero Hacer No Las Puedo Hacer Quizá Hay Tantas Cosas De La Cual Me Siento Decepcionado Pero Sabe Que Si Hay Algo Que Ocupa Un Lugar Tan Importante Es El Amor Aleluya El Amor Con El Cual Tú Me Amado A Mi Primero Dios Y Por Causa A Ese Amor Que Tienes A Mí Yo Puedo Entender Que Hay Un Significado Por El Cual Existe En Esta Vida Vamos A Amar Al Señor Hermano Si No Hay Nadie A Quien Amar Aleluya Si No Te Sientes Amado Ya El Señor Te Amó Primero Vamos Amar Al Señor Vamos A Bendecir Al Señor Aleluya Con Toda Nuestra Nada Puedo Esconder Que No Soy Nuestra Sator Amar Cállate Oh Fiel Señor Aleluya Levante Sus Manos Gloria Adoremos Porque Todos Lo Sabes De Mi Cuando Miras Al Corazón Todo Lo Puedes Ver Muy Dentro De Mi Llevas Mi Vida A Una Sola Verdad Gloria a Dios De Cuando Me Mira Nada Puedo Ocultar Y Yo Sé Que Tu Fidelidad Lleva Mi Vida Más Allá De Lo Que Puedo Imaginar Y Yo Sé Que No Puedo Oligar Que Tu Mirada Puesta En Mí Me Me Llena De Tu Paz Que Tu Mirada Puesta En Mí Me Llena De Tu Paz Que Tu Mirada Puesta En Mí Me Llena De Tu Paz si nadie te mira pero el Señor te mira si para nadie siempre eres importante para Él eres importante Aleluya Dios revela que Dios nada puedo esconder que no soy nada sin ti oye el Señor porque todo porque todo lo sabes de mí cuando miras al corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí y llevas mi vida a una sola verdad Aleluya que cuando te miras nada puedo ocultar y yo sé que tu fidelidad que va a vivir más allá de lo que puedo y yo sé que tu fidelidad me hace ver cosas diferentes me hace ver las personas diferentes pero no puedo que tu fidelidad me conecta con tu presencia que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz gloria a Dios gloria a Dios hermano Domingue hermano Domingue venga gloria al Señor y gloria a Dios aleluya ayúdenos a cerrar gloria al Señor con gloria a Dios algunas alabanzas en las que seguimos unificando al Señor aleluya gloria a Dios que bueno es el Señor tenemos que ser agradecidos tenemos que ser agradecidos al Señor y ser agradecidos también a todas las personas que en un momento determinado hacen o dejan de hacer algo por nosotros yo no sé si usted en este día ha pensado en alguien que usted esté muy agradecido que usted quizás no le ha dicho que está agradecido pero acción de gracias es eso yo reconozco al Pastor Saúl y a su esposa porque ellos quizás vienen a hacer la obra de Dios en un momento donde quizás no tienen la fuerza el ánimo el deseo sin embargo vienen con toda disposición a hacer el propósito de Dios y le quiero agradecer su actitud de pastores de traer el mensaje de traer la palabra de traer un mensaje de ánimo en momentos donde quizás ellos no estén en el ánimo de darlo servirnos nosotros usted ha pensado en alguien hoy su mamá su papá su hermano si pues entonces usted dele la gracia hubo una persona que pensó fueron diez que fueron sanados diez pero solo uno volvió dile al que está dado tuyo que seas tú ese uno sea agradecido y vamos a hacer esta alabanza pueden tomar asiento vamos a hacer esta alabanza se llama uno de diez uno de diez aleluya tenemos que ser agradecido agradecido del señor agradecido de lo que Dios nos ha dado nosotros aleluya gracias jesús gracias señor aleluya santo jesús gloria a dios bate tu mano en adoración a jesús en esta hora bate tu mano uno de diez vino a hablar con jesús uno uno solo uno y a su piel blanqueada está y vino a darle gracia como callar este gran favor que hiciste por mí gracias jesús que no miraste que no miraste mi cruel pasado solo mi corazón solo mi corazón solo mi corazón aleluya desde que reconocí quien fue que a mí me salvó y un minuto callaré te agradecer a mi señor todo lo que hiciste en esa cruz que mis pecados perdonó que las barreras se rompió que hiciste todo por su amor cuentaba por su amor como callarme yo como callarme yo como callarme yo como callarme yo como callar lo que la ha hecho mi señor si lo hizo si lo hizo por amor aleluya gracias jesús de quien me conocí que un fue que a mí me salvó de un minuto callaré de agradecer a mi señor todo lo que hiciste en esa cruz que mis pecados perdonó que las barreras se rompió lo hiciste todo por amor fue todo por tu amor como callarme yo como callarme yo como callarme yo como callar lo que la ha hecho mi señor si lo hizo por amor gracias jesús gracias señor por tu amor aleluya yo no sé si tú viniste como vine yo hoy un poco afectado y un poco descaído y que le dijiste al señor señor yo necesito un milagro yo no sé si tú has estado esperando y has estado orando al señor por un milagro pero yo quiero decirte que en este día el que el que hace milagro está aquí no 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 usted no lo oyó el que hace milagro está aquí él está aquí porque si tú supieras que el presidente de Estados Unidos estuviese aquí usted usted estuviera haciendo toda clase de cosas porque sabe que el presidente de Estados Unidos está aquí le puede dar un buen trabajo y le puede dar muchas cosas ¿verdad? por aquí está el que hace milagro el todopoderoso el grande el que cambia las cosas en un instante y quiero decirte que tu milagro llegó ¿cómo así? ¿cómo así? bueno el milagro se produce cuando tenemos fe la fe es lo que mueve a Dios ¿verdad? ella lo sabe la niña lo sabe es la fe lo que mueve a Dios si tienes fe como un grano de mostaza o sea yo he visto un grano de mostaza bien pequeño así bien pequeñito si tienes fe como un grano de mostaza podrías decir a esa montaña muévete y se moverá a ese problema muévete y se va a mover a esa situación en el hogar muévete y se va a mover el Señor te dice en este día que si tú crees tu milagro llegó muchos no lo están creyendo pero yo quiero decirte que te puedes ir de aquí con el milagro hecho reclama tu milagro declárate en victoria declárate sana declárate libre declárate aleluya con la situación financiera resuelta declárate en el nombre de Jesús en este día porque viniste y has creído se llama el milagro hermano el milagro vamos a hacer esta alabanza se llama el milagro llegó oye la letra de alabanza aleluya aleluya créelo en el nombre de Jesús créelo aleluya gracias Jesús gracias Señor el milagro llegó el milagro llegó es tu momento el problema que te lastima se rinde ante ti esta es la hora de vencer ahora es el tiempo de creer levanta tus manos tu trabajo tan solo es creer Él está aquí para sanar Él está aquí para liberar Él está aquí el Espíritu de Dios está aquí Él está aquí para sanarte Él está aquí para liberarte Él está aquí el Espíritu de Dios está sobre mí yo lo creo ¿cuánto lo creen? yo lo creo la respuesta llegó ahora es el tiempo del pasado no va a quedar nada te toca reír y conmigo dile adiós a la enfermedad ven y despide la necesidad porque su palabra en ti Dios cumplirá cántalo cántalo conmigo a ver dice así Él está aquí para sanar Él está aquí para liberar Él está aquí el Espíritu de Dios está sobre mí Él está aquí Aleluya para liberarte Él está aquí el Espíritu de Dios está sobre mí oh gloria a Jesús Él sana en esta hora tus dolencias transforma tu familia transforma tu hogar Aleluya Aleluya Él está aquí Él está aquí el Espíritu de Dios está sobre mí está sobre mí Aleluya sobre mí oh gloria a Dios cuántos lo creen que Él está aquí Él está aquí Él está aquí sanando Él está aquí transformando Él está aquí dándote ánimo Él está aquí el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo no salga como llegaste veste transformado en este día veste fortalecido en el nombre de Jesús para hacer la obra para cumplir el propósito de Dios en tu vida y en tu familia en el nombre de Jesús Aleluya yo voy a terminar con esta alabanza pero yo no sé si usted es allá en República Dominicana no se puede cantar una canción de la de allá sentado hay que estar parado y en esta alabanza esta alabanza habla precisamente de que mi canto va para el cielo porque de allá viene mi fe y por eso yo no le canto el desamor a la amargura yo no le canto a la amarga yo le canto al Señor del cielo y por eso lo canto con gozo y con alegría así que póngase de pies y vamos a cantar esta alabanza que se llama canto para el cielo Aleluya y esta alabanza pues yo quiero que usted se goce porque estamos en celebración ¿verdad? ahí nos está esperando una suculenta comida que han hecho las hermanas con gran alegría y con gran gozo y usted y yo nos vamos a gozar y vamos a ser agradecidos vamos a seguir siendo agradecidos porque nosotros los evangélicos los cristianos somos tenemos que ser felices y tenemos que exaltar el nombre de Dios gozoso ¿cuánto tienen gozo? ¿y cuánto tan triste? ninguno ¿verdad? así que todos estamos contentos vamos a adorar al Señor canto para el cielo vamos a cantar esta alabanza Aleluya a ver la palma así pa, pa, pa eso ¿a dónde están los cristianos? un grito un grito de cubino Aleluya no no dudaré de ti dígalo conmigo no dudaré de ti Jesús no dudaré yo yo siempre creeré yo siempre creeré en Jesús yo siempre creeré en Cristo yo siempre creeré en Jesús siempre creeré porque tengo mi fe tengo mi fe plantada en ti plantada en ti y siento que mis frutos vienen de ti no dudaré no, no siempre creeré siempre creeré a todas tus promesas porque tú nunca fallas mi Señor y el poro dice así yo canto papá para el cielo papá para el cielo porque mi fe viene de ella viene de ella y Dios ha sido siempre bueno y mi confianza está en Dios y por eso yo voy a diga conmigo por eso voy a adorarle Aleluya por eso yo ey ey voy a adorarle como adoran en la casa del Señor aquí cuantos verdaderos adoradores hay aquí en esta hora es un grito de jubilo eso es un grito de victoria Aleluya en el nombre de Jesús nos fortalecemos tomamos ánimo y salimos a hacer la obra de Dios eh Aleluya gózate gózate Aleluya mi canto va para el cielo va para el cielo que mi fe viene de ella viene de ella y Dios ha sido siempre bueno y mi confianza está en Dios mi canto va para el cielo va para el cielo porque mi fe viene del cielo y Dios ha sido siempre bueno y mi confianza está en Dios por eso yo voy a orarle por eso yo y ahora quiero que den un brinquito conmigo a ver suelta 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 a ver a ver brinca brinca suelta que el nombre de Jesús Aleluya gózate gózate en este día es para que bote con el que hay varón gózate en el nombre de Jesús voy a morarte Jesús voy a cantarte voy a cantarte ahí como la silla de Bahía gozoso gozoso en el nombre de Jesús salimos de aquí victoriosos votos están en victoria de ese grito de acúbilo Aleluya Dios le bendiga y cerramos con brocha de oro Aleluya a su nombre a su nombre a su nombre Gloria al Señor que bendición hermanos hemos gozado en la presencia del Señor Aleluya vamos hermanos en esta preciosa hora Gloria al Señor vamos a orar hermanos por aquellos que han estado conectados Gloria al Señor en diferentes partes del mundo Gloria a Dios a un nacional e internacional vamos a pedir al Señor hermanos que bendiga sus vidas en el nombre de Jesús y cada uno de los que han hecho posible estar en este hermoso servicio que el Señor le bendiga amante Dios te honramos Señor honramos tu nombre te damos gracias Señor por tu misericordia nos despedimos nunca de tu presencia pero si de estos medios oh Dios y en esta hora te pedimos Dios que tu presencia oh Dios puede estar en cada una de esas vidas que han sido bendecidas en el nombre de Jesucristo te damos gracias oh Dios en el nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor Dios le bendiga a todos Señor es una gran bendición haber estado en este poderoso servicio en esta preciosa hora hermanos Domingo Dios te bendiga grande grande grandemente hermano 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 él tiene cuatro producciones gloria al Señor y hay una mesa en la parte de atrás hermano donde va a tener sus producciones allí si alguien hermano está interesado si alguien no yo creo que hermano que de una manera u otra él ha sido verdad el instrumento que Dios ha usado para bendecirnos en esta hora a través de esta alabanza y queremos hermano también retribuirle amén dándole gracias hermano y al quiera yo sé que todos van a agarrar este de ahora verdad que sí el último verdad el último o dos tres amén no todos hermano que bendición oramos hermanos también ya estando ya fuera del aire gloria al Señor oramos en el nombre del Señor por esta semana tenemos amén vamos a orar por alguien gloria a Dios amén gloria al Señor a Nairín no está Nairín gloria al Señor Nairín gloria a Dios de Nairín no está Nairín a Dios a Nairín a Nairín a Nairín